¡Hola! Vamos a continuar con Phantastar Online 2, pero este mod es nuevo. Bueno, nuevo lo han regalado con el anuncio del Phantastar 2 New Genesis este, que vamos a hablar de... vamos a hacer historia. Hoy vamos a hacer historia. He hecho una misión de emergencia antes que todavía estaba por aquí, pero ya la habíamos visto. Era Profundarnes, así que ya está visto las recompensas que dan. La verdad es que no son gran cosa, así que a la historia, pero... quiero mostrar primero las recompensas que da. Son bastante patéticas. Oh, algún huevo de tres estrellas. Un melón de tres estrellas puede ser interesante si eres Summoner, la verdad. Son bonitas explosiones, pero vamos. He tenido que mirar más las recompensas. El otro día vi que... ¡Qué extraño! En otra ocasión miré las recompensas que daba. Ah, no, sí. Estoy pensando... perdón, esta no es la misión nueva. Hay una misión nueva. Defensa de torres 4. Y me estoy acordando de las recompensas que daba... pero de todas formas son una mierda. Lo mejor que puede dar esta misión son como el arma que llevo. Revolsio, creo. Y las defensas de torres 4 también. Da Revolsio. Ahora mismo no hay muy buenas recompensas. Las mejores armas las consigues en modo Ultimate, no en las misiones de emergencia, lo cual le quita un poco de sentido hacer las misiones de emergencia, la verdad. La única cosa que merece la pena, a lo mejor en la misión nueva, es Apprentice Soul para los afixes. ¿Cómo estamos de precio? Han tenido que bajar. Eso no es bajar de precio. Pues estoy pensando en 4 ranuras. Siguen siendo caros, la verdad. Pensaba que habrían bajado más. ¿Hay alguno de 6? Todavía no. 3 millones es mucho. ¿Curaría que ha subido? No puede ser, no sé. A lo mejor lo recuerdo mal, pero vamos. En armaduras sigue igual. En armas sí que ha bajado, pero yo lo que quiero es en armaduras, por supuesto, como siempre los afixes en armaduras son más valiosos. Esto no tiene nada que ver con nada. FANTASTAR ONLINE 2, New Genesis. Antes de empezar a hacer historia y todo eso, voy a mostrar los trailers y hablaremos un poco de ello. Me gustaría medio analizarlos y a ver qué a lo mejor se puede deducir de los trailers, pero es interesante y bastante inesperado. La verdad es que he teorizado mucho sobre qué podría ser el no episodio 7 y no esperaba esto. Pero bueno, esperar un momento. Voy a ocultar la pantalla un momento porque no tengo preparado el trailer. Podría haberlo tenido preparado, pero no es el caso. O sea, tengo preparado un trailer, pero es que son dos. Este es el otro. Un segundito y los pongo en pantalla. Vale. Iré parándolo en ocasiones para hablar de ello. Este fue el primer trailer que mostraron, que lo mostraron en el... en el... a lo mejor va a estar un poco bajo el volumen, pero bueno, se podrá oír más o menos. Mierda, me he cortado lo que estaba diciendo. Lo mostraron durante la conferencia de Xbox One X. Por dios, sigue siendo... no, Xbox One X no, perdón. Xbox Series X. Sigue siendo un nombre de mierda. Pero... fue inesperado. Va a haber que ver los eventos de Microsoft para enterarse de cosas de Phantasy Star Online 2, aparentemente. Qué extraño todo. Pero bueno... cuando salió esto, la verdad... porque claro, estaba... esto es un alivión de trailers que los pusieron todos casi seguidos. De repente, así es Sega. Digo, a lo mejor dicen algo de un nuevo Sonic, porque se rumorea que va a haber un nuevo Sonic en algún momento. En el año este o el que viene. A lo mejor tendría que ir saliendo algún trailer o alguna cosa. Además, eso rumorea que puede ser Sonic Dreams. Pero lo veo y digo, no, ¿es algo nuevo? ¿Sega va a hacer algo nuevo? Esto... básicamente mi... ahora no estoy explicando nada, pero... lo que pensé por mi cabeza es, ¿podrá ser algo del nuevo Sonic? ¿Quién sabe? No, demasiado realista. No puede ser Sonic. ¿Algo nuevo? ¿Sega haciendo algo nuevo? Lo dudo mucho. La música suena como Phantasy Star, pero no puede ser Phantasy Star. Y luego PSO 20 aniversario y digo, coño, ¿será... será un nuevo... será un nuevo juego aparte? O sea, dentro del universo, pero no el siguiente Phantasy Star, porque es demasiado distinto a Phantasy Star Online 2, no sé. Porque la UDATE no se me había ocurrido que pudiera ser todavía. Y yo creo que más o menos por aquí... Digo, ¿esto es el no episodio 7? No puede ser, es demasiado distinto. Y además mejores gráficos, ¿dónde va a parar? Pero vamos... bueno, aquí ya es evidente... bueno, luego de Phantasy Star Online ya era evidente, pero... el diseño este de los Rappys lo confirma ya, es Phantasy Star Online 2. Bueno, claro, que en realidad el diseño este viene del Phantasy Star 0, este diseño de Rappys, pero bueno. Y ya sale el personaje y digo, si parece Phantasy Star Online 2, digo, ¿será Phantasy Star Online 3? ¿Cómo es posible que no se haya filtrado nada de esto, por cierto? Pero bueno, ya más o menos, aquí ya me quedó claro, digo, ¿puede ser el no episodio 7? O puede ser Phantasy Star Online 3, pero vamos a ver esta parte ya más a ritmo real. Mundo abierto. No me termina de convencer. A mí es que no me gustan mucho los juegos de mundo abierto, la verdad es que prefiero los Phantasy Star más como el primer online. Una mazmorra que tienes que superar las cosas, porque con el mundo abierto va a pasar mucho esto. Mira la cantidad de nada que hay aquí ahora mismo para hacer. No es abierto abierto, no estoy seguro si no va a ser abierto abierto. Esto tiene pinta de abierto abierto. A mí los juegos de mundo abierto por lo general no me suelen gustar, porque que algo sea mundo abierto no hay dirección a la que ir, no hay rumbo. Es deambular como un mamarracho la mayoría del tiempo, en mi opinión. Prefiero una cosa más guiada por lo general. Y de hecho en el Phantasy Star Online 2 lo que más me gusta son cosas como el modo Challenge o misiones como las Time Attack. Que tengas que hacer cosas en un sitio cerrado y puzzles que resolver y cosas así. Esto es mundo abierto, por cierto. Parece que es un mundo virtual o algo así. Hay medio tecnología, medio naturaleza fusionado de alguna forma rara. No sé cómo explicarán esto, o es que es un mundo que han creado los propios humanos o ARCs o lo que quiera ser que sea, porque supuestamente es mil años después, este juego barra actualización. Pero es algo rollo naturaleza o tecnología. Y esto es la peor parte del tráiler. Qué tío más feo, macho. No me gusta nada la cara nueva del personaje genérico. Es que es muy feo. Es demasiado anime pollezco. En el Phantasy Star Online, por lo menos, puedes hacer cosas un poco más entre comillas realistas, pero es que eso es una cosa rara. Se han pasado. Ahora, aquí se pueden ver... Ah, bueno. Las referencias, Rupi, Kasu, son dos personajes del Phantasy Star Online, me parece, si no recuerdo mal. Ahora, Jillian, no sé quién es, y as por el protagonista del anime y eso, que básicamente va a ser el nombre genérico de los protagonistas ahora, aparentemente del Hunter básico genérico. Pero Jillian, no sé quién es. Este es el robot, pero no sé si es referencia a alguien. No recuerdo a todos los personajes del Phantasy Star Online original, pero Jillian, no lo recuerdo. No utilizaban usualmente en los robots... ¿Cómo se llamaba el robot este que aparecía en la historia del Phantasy Star Online original? Se me ha olvidado, no me lo puedo creer. Ay, Dios, lo tengo en la punta de la lengua, ya se me ocurrirá. Pero vamos. Extraño. Pero dicen... ¿No habrá jugado al Idola? No he jugado al Idola, porque los enemigos dicen que se parecen. No, los enemigos a mí me parecen los del Phantasy Star Universe, la verdad. De hecho, muchas cosas me parecen al Phantasy Star Universe un poco. ¿Y eso no es del todo bueno? El diseño de los enemigos definitivamente son muy parecidos a algunos enemigos del Phantasy Star Universe. Ahora, parecen un poco genéricos, ¿no? Son un poco mezcla también entre naturaleza y tecnología. ¿Por algún motivo? La música también me recuerda al PSU. A mí el diseño de los enemigos me recuerda un poco al Universo. Ahora. No sé yo si... El chat de texto, este estilo, es parecido al que tenemos ahora, pero no del todo. Estas cosas luego nunca acaban siendo exactamente iguales. La interfaz en los trailers del primer Phantasy Star... Del Phantasy Star Online 2. Los primeros trailers la interfaz era distinta. De hecho, la interfaz cambió un poco después de la beta también. Así que ahora mismo están utilizando assets del Phantasy Star Online 2. Esto yo imagino que cambiará. Ojalá se puedan poner más huecos para poner accesos directos, la verdad, a habilidades. Porque al final acabas teniendo un montón y no te caben. Pero bueno. La interfaz por ahora es muy simplista. No sé si esto se mantendrá o cambiará. Es una mezcla entre lo que hay ahora o no. Y ya que me recuerda un poco a Phantasy Star Universe, tampoco sé que ocurrirá si el máximo de gente por party serán cuatro, como hasta ahora. O más como el Phantasy Star Universe, que podrías ir seis personas a la vez. O a lo mejor incluso más. De hecho, no sé si es por aquí, pero en algún momento se ven más de cuatro personajes a la vez. Se ven a cinco mínimo. A ver si me doy cuenta en algún momento que haya más de cuatro personajes en pantalla. Pero hay momentos en los que hay más de cuatro personajes. Así que no se sabe si es multiparty o a lo mejor habrá... Podrás ir con más gente a la vez. Como es mundo abierto o semiabierto o lo que quieran hacer. Pero definitivamente se ven a más de cuatro personas a la vez. Ahora, una cosa muy interesante. Que esto ya lo veremos después. Pero después de ver el trailer varias veces me he dado cuenta de una cosa. Ahora mismo... Estúpida barra de YouTube. Me lo va a tapar. Pero si os fijáis... AS ahora mismo tiene 440 de vida máxima y 100 de vida máxima. Y 100 PP máximo. Ahora tiene 360 y 100 y pico. Ahora 100. Ahora 110. Según el arma que lleva equipada... Está cambiando... Ah, encima del radar se ve la gente que hay. Sí puede ser. Aquí hay como seis personas, ¿no? O cinco mínimo. Creo que seis. No estoy seguro. Pero lo que quiero decir es que... La vida máxima... El nivel siempre es 20. La vida máxima y... Y el PP máximo... Cambian... Cambian según el arma que lleva equipada. No estoy seguro, pero puede que los afixes vuelvan. Sería lo más lógico. Ahora, no sé si se inventará otro sistema... Pero el arma que lleves equipada y seguramente la armadura van a afectar a tus estadísticas. Por lo menos al PC y eso. Bueno, aquí se puede ver un poco más. El diseño de los personajes. Esta es la típica Rupika. ¿Rupika no era con K en el Phantasy Star Online? No me acuerdo. No le han puesto una bufanda. Sue. Este es el robot este que han llamado Jillian. Y el protagonista con la cara fea. A estas dos por lo menos la cara no parece tan rara. Pero es que al protagonista, macho... Parece que se lo hubieran aplastado como en un TV o yo qué sé. ¿Ves? Mira, ahí tiene 103 de PP máximo. Es que eso es importante. Eso va a ser importante, sobre todo en la parte de después. En el segundo tráiler. ¿Cómo le gusta a los de Phantasy Star Online en los tráiler mostrar al personaje? ¿Cómo le gusta a morir? Cada vez que ha sacado una actualización en Phantasy Star Online 2 con un jefe nuevo, muestran a los personajes muriendo. Como uy, qué fuerte es el nuevo enemigo. Y seguro que luego son na... Además, te ha quitado solamente 200 de vida, macho. Haberte curado. Te ha quitado media vida. No te ha matado una. Cosas importantes. Perdón. Aquí se ve. Tipos de armas. Rifle. Espada. Roth. Que tiene más pinta de... Casi de... De... De Partisan que otra cosa. Y Twin Dagger. Esto es interesante. Que Sue utilice Twin Dagger es interesante. Porque a todos los efectos es un juego nuevo, ¿vale? Esto es más Phantasy Star Online 3 que otra cosa. Por mucho que lo hayan llamado... Por mucho que lo hayan llamado New Genesis Phantasy Star Online 2. Que por cierto, ¿va a ser Phantasy Star Online 2 New Genesis o New Genesis Phantasy Star Online 2? No estoy seguro. Eh... Uh, se parecía también un poco a Hacha. Molaría que volvieran las Hachas de Phantasy Star Universe. De hecho, molaría que volvieran los Slicer. Yo quiero ese arma. Pero bueno. Pasa una cosa. A todos los efectos es un nuevo juego. No sabemos qué clases van a haber para empezar. No sabemos si van a llamar Tector en lugar de Teker al Teker, pero bueno. Hay alguna cosa que no... A ver si hace algún movimiento el personaje. Pero... Dios mío, qué feo que eres, cabrón. Se supone que esto va a ser un Hunter. Siempre la clase... Siempre la clase de Melee. La primera es Hunter. Y se ve haciendo algunos movimientos... Ese movimiento... Ese movimiento es un movimiento de Hunter, de la espada clásica. Pero en algún momento se ve haciendo una contra. No me acuerdo en qué momento del vídeo. Que es un ataque del héroe. Bueno, ese movimiento es nuevo, yo creo. Pero en algún momento se ve haciendo algún ataque que tiene el héroe. Y... Es evidente que va a haber menos clases de las que hay ahora mismo en el juego para empezar. Entonces... Yo imagino... De hecho, cuando utiliza el ROG... Cuando utiliza, perdón, el rifle, ahora... Hace un movimiento... A ver si lo muestra... Vaya, ha dejado, o sea... A ver si muestra el rifle... Por cierto, estos son los ataques del mag. Esto tiene toda la pinta de ser los ataques del mag, porque se ponen en cooldown, ¿lo veis? Se pone en cooldown el ataque del mag cuando lo hace. Este ataque. ¿Ese ataque? ¿Este ataque? Es un ataque de Phantom. Seguro. Un momento. No lo veo bien. Se va a hacer una especie de zoom raro y se va a quedar fuera de cámara, pero... ¿La madre que les parió? Eh... Una cosa. Está hablando Rupika, ¿no? Con C. ¿No acaba de decir en el chat Rupika's Technic con K? Eso es una K, ¿verdad? Los traductores parece que van a ser los mismos del Phantasy Star Online 2. O sea... La madre que les parió, macho. No ha salido el juego todavía. De hecho, no sé, en otro momento del tráiler también había alguna frase que decían que no tenía ni puto sentido. Es esta. Justo. Justo he acertado. No solamente vigiles su espada, pero también el ataque de From the... Es una frase que está mal escrita. O sea... Los traductores van a ser los mismos, tiene pinta, macho, los más baratos que había. Pero vamos... Espero... Ah, por cierto, no me había fijado. Didal Shore. Uf, espero que esto lo cambien. Porque no se ve una mierda. Es la primera vez que me doy cuenta en el tráiler... De que se ve la debilidad de los enemigos... Encima del propio enemigo. Prefiero que sea un texto... Sobre todo que tenga algún recuadro o algo así para distinguirlo mejor. Porque es blanco sobre casi blanco. No se distingue nada. No se distingue muy bien. Ahora, Rupika. Estoy seguro que ha dicho Rupika con K, maldita sea. Preferiría que esto se pudiera ver mejor. La debilidad de los enemigos. Y el nombre. Didal Shore. Interesante. Pero bueno... Como ya digo, parecen medio electrónicos, medio... Algo raro. Ya veremos a ver qué son. Podemos ver si Phantasy Star Online 2 llega el... 2021. Pero sabemos... Que... No puede ser muy tarde de 2021. Esto es el no episodio 7. A ver, para quien no lo sepa... En Japón el juego lleva 8 años. Phantasy Star Online 2. Y según la... Según... El ritmo que tienen de sacar actualizaciones. Yo creo que falta un año. Yo creo que para agosto puede estar... O para septiembre a lo mejor. Puede estar... Este juego ya en el mercado. Porque... Tienen que sacar una actualización. Tienen que sacar el final del episodio 6. Creo que es la semana que viene. Entonces... Después de algo... No, 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 perdón. Sí, creo que sacan el último episodio del episodio 6 la semana que viene. Sin embargo, siempre sacan algún episodio, algún capítulo extra. Para final de año, para noviembre, para noviembre, diciembre, está anunciado... Ah, en septiembre. Perdón, una nueva clase. Anunciar una nueva clase, un nuevo personaje, una nueva clase de personaje. Pensaba que era para diciembre, pero aparentemente es para septiembre. O sea, que es antes todavía de lo que pensaba. El próximo capítulo no tardará mucho en llegar. 2021. Para mediados de 2021 yo creo que estaría. Porque esto es el episodio 7, básicamente. Que en lugar de un episodio es un nuevo juego, que es básicamente Fantasy Star Online 3. Lo cual es un movidán. Pero ahora la parte interesante al otro tráiler. Al tráiler guay. Al que sacaron después. Un par de días o un día después. La verdad es que lo han sacado súper rápido. Pero aquí muestran qué va a pasar. Porque la gente no está segura. ¿Es un nuevo juego? ¿O qué es? Pero es que es una actualización. Es un juego barra actualización. Es una mezcla rara. Y en este tráiler explican bastantes cosas. Muy importantes. Pero básicamente... Para que nadie juegue al Final Fantasy XIV. Es como a Real Reborn. Pero no. Es más. Es un nuevo juego entero. Con un motor absolutamente nuevo. Y todo nuevo. Es que es muy tocho. Sin embargo... Ah, creo que en este vídeo a lo mejor es donde se puede ver más claramente. A más de cuatro personas a la vez corriendo. Y cosas así. Aquí hay... Tres. Cuatro, perdón. Es mil años después de la batalla de Oracle. Oracle es la flota en la que estamos en el Phantastar Online 2. Pero son mil años después. Ahora. Ya digo. Mundo abierto no me súper convence. Pero vale. La cara del tío definitivamente no me convence. Esto es nada. No están explicando nada exactamente nuevo. PSO2 New Genesis. No sé si me gusta NGS como abreviación. NG a lo mejor solamente te vale. Pero ves es un... RPG Online de mundo abierto. Esto es mundo abierto. Y aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Ya para empezar. Mundo abierto. Y estoy viendo a ver si Rupika vuelve a decir la K en algún otro momento. Pero bueno. La verdad gráficamente está chulo. Tiene buena pinta. Es suficiente para un RPG Online. Y está bastante interesante. Ahora a ver por qué la naturaleza con tecnología y esas movidas. Bueno. Va a haber ciclos de día a noche. De hecho en la interfaz se puede ver en algún momento un reloj solar. O sea que día a noche está claro que va a haber. Y va a haber nuevas formas de viajar. Que es corriendo. Que es una cosa que ya podíamos hacer. Pero bueno. No parece que vaya mucho más rápido, hombre. Que en el Phantastar Online 2 cuando coges un pad de correr. Sin embargo esto de ir flotando sí es nuevo. Esto es definitivamente nuevo. Pero va muy lento. Y por cierto. ¿Aquí cuánta gente hay? Uno, dos, tres, cuatro. Hay unos cuantos. Tengo que fijarme si alguien utiliza algún otro tipo de arma nuevo que me hayan mostrado. Pero bueno. Ahora. El creador de personajes. Muy similar. Tiene pinta de ser. ¿Ves? Mira. No sé. A Sue no le queda tan mal. Pero el pe... Es que ¿qué han hecho con este tío? Por Dios. Parece que está poniendo una mueca y se ha quedado así. El pelo además está guay. El pelo sobre todo va a mejorar. Pero se ven manipulando las caras como en el... Como el editor de personajes actual, básicamente. Yo creo que el editor de personajes es básicamente igual. Por cómo están manipulando las caras. Las opciones parece que van a ser las mismas que tenemos ya. Parece que es... El editor es súper igual, si no igual. Oh, ahora sí. La autorización más importante. Se pueden mover los dedos de las manos. Que no sé por qué. Sí que había oído mencionar a la gente. Que sí. Que no se podían mover los dedos de las manos. Pero tampoco es tan importante. No sé. Pero vale. Supongo que podrán hacer emotes nuevos con las manos ahora. Jugar a piedra, papel o tijera o algo. Poner más accesorios. Más ranuras para accesorios es bueno. Y aquí se ven accesorios que están en Phantastar Online 2 actualmente. Estas sombreras. Están actualmente. Estas alas. Este ala fotónica está... De hecho la regalan con los Danones. Han dado muchos tipos de este tipo de ala. Son todos estos accesorios que están en Phantastar Online. El chestplate fue en el anterior... Hace Scratch, si no recuerdo mal. Los rapis estos también. Todos estos de Phantastar Online 2. No han mostrado ningún accesorio nuevo que yo sepa. Pero se pueden equipar en distintas partes del cuerpo. Que no se deberían poder equipar. Por ejemplo. Hombre. Esto es una armadura para el pecho. Y está en la pierna. Y puede que haya más forma de a lo mejor customizarlo. Porque la forma en la que está girando... Ah bueno. Aquí la armadura parece un poco distinta a como gira actualmente. A lo mejor algo ha cambiado. Pero bueno. Y esto es lo chulo. Compatibilidad del creador de personajes entre ambos juegos. Se pueden crear... De hecho han explicado más cosas luego aparte. De lo que han explicado en este vídeo. Más en profundidad. Puedes llevar a tu personaje del Phantastar Online 2. Al Phantastar Online 2 New Genesis. No te voy a acostumbrar al nombre todavía. Es raro. Es que es Phantastar Online 3. Es que a todos los efectos es Phantastar Online 3. Es que es demasiado distinto para su actualización. Y viceversa básicamente. El creador de personajes nuevo. Perdón. Va a estar disponible en Phantastar Online 2 original también. Vamos a poder utilizar el creador de personajes viejo en el nuevo juego. Y el creador de personajes nuevo en el juego viejo. E importar los personajes de un lado a otro. ¿Ves? Esto es un Hunter de verdad. No la cosa rara que han mostrado. Vale que con esta cara no tanto. Pero con su cara normal sí, joder. Pero es que el nuevo Hunter es que parece que le han dado un susto. Ahora, de todas formas, esto es evidente que está muy bien. No está terminado todavía. Porque hay cosas justo en esta parte que chirrían un poco. La iluminación del personaje parece un poco rara. Y fijaos en la piedra esa. Hay bastante popping, un poco extraño. Evidentemente no está terminado esto todavía. O a lo mejor esto es una versión más antigua. Porque la iluminación del personaje queda muy rara. Sobre todo que el filo de fotón, que debería ser un material que ilumina, no está iluminando nada. Pero bueno, alguna cosa más que no me acuerde ahora mismo. Nuevo estilo de combate. Ahora, esos números son demasiado bajos, macho. Se va a hacer raro. Hacer 39, 5 de daño y cosas así. Después de hacer 800 millones enseguida en el Fandestore Online 2. Nuevo tipo de enemigo. Los muñecos. Dolls. ¿No había otro nombre para ponerle a los enemigos? ¿Le voy a faltar al respeto ya para empezar? Vamos, muñeco. No sé por qué, pero... Muñecos es prácticamente con lo que ataca ya doble. O sea, Phantasy Star Wars, o sea, Falf-Gemini. ¿Por qué muñecos? No lo sé. Pero bueno. Son los teleñecos. Vamos a luchar contra los teleñecos. Cosa... Esta es la parte más importante y lo que más me saca de... Vamos. La gente está perdiendo los papeles con esto porque han explicado mucho, pero a la vez no suficiente para nada. Se van a compartir cosas entre universos. El personaje, cuando empiezas el New Genesis, puedes importar a tu personaje del Fandestore Online 2. La experiencia que tenías, por supuesto, no se importa. O sea, no empiezas con nivel 95 o con nivel 100. Si llegas a sacar el nivel 100 en el Fandestore Online 2 antes de que salga el New Genesis, que imagino que sí. El AC y el SG que compres en Fandestore Online 2 lo vas a poder utilizar en New Genesis y al revés. O sea, AC y SG se compra para los dos juegos. Pero lo que gastes en New Genesis también se te habrá gastado en el otro. Sin embargo, la meseta y el FUN no se van a transferir. Eso tiene sentido. Porque hay gente que tendrá miles de millones de mesetas, sobre todo en el japonés, ahora mismo. Es una cosa absolutamente ridícula la cantidad de millones que hay ahora mismo moviéndose en la versión japonesa del Fandestore Online. Si pudieras transferir toda tu meseta al nuevo, la economía se va a la porra antes de empezar. La economía ya es una cosa absurda en el Fandestore Online 2, en la versión japonesa ahora mismo. Como para que encima que sacas básicamente un juego nuevo, la economía siga igual de desfasada, súper rara. Así que la meseta y el FUN fuera. El FUN a lo mejor ni lo meten, quién sabe. Pero la meseta, nada. Cero mesetas para empezar. Y ya la conseguirás. Eso me quiere decir también que si no vas a poder transferir tu meseta al nuevo juego, la meseta tiene que servir para algo. O bien las tiendas de los NPCs del juego no van a ser inútiles y van a vender cosas de verdad útiles, o bien va a haber economía. Va a haber forma de vender cosas por meseta entre personajes, que es lo que tendría más sentido. Así que eso. Las armas, armaduras y mags sí que se pueden transferir. Y esto es muy gordo. Porque hay armas muy chetas. Cuando lleguemos a la altura de que salga el New Genesis, que yo voy a decir agosto. Voy a decir agosto en el... Porque sí, del año que viene. ¿Por qué no? Por decir... Pero si se pueden transferir las armas del Phantastar Online 2. O sea, van a ser interesantes. Dice, sin embargo, su funcionalidad, habilidades y apariencia... ¿Apariencia también? ¿Cambiarán temporalmente? Lo de la apariencia no lo había... Visto que lo pusieran en ningún otro lado. Eso de la apariencia no sé qué va a pasar. Pero se van a poder importar las armas y armaduras. Las... Ah, vale. Ya sé por qué dicen la apariencia. Las armas se pueden importar. Las armaduras se pueden importar. Pero las armaduras en Phantastar Online 2 tienen forma. Tienen su forma característica. Sin embargo, la puedes ocultar. Para que no se muestre. Porque algunas son muy grandes, muy llamativas. Y no quedan bien con tu personaje. En el Phantastar 2 New Genesis lo que van a hacer es que todas las armaduras van a ser invisibles. Por defecto. Así que las armaduras viejas van a perder su diseño. Van a perder su forma. No se pierde nada. Yo siempre oculto mis armaduras porque es mucho llamar la... Es mucho canteo. Es mucho llamar la atención. Sin embargo, que las armas se vayan a poder importar es bueno por dos motivos. Creo... Creo que lo de la apariencia solamente se refiere a las armaduras. Creo que las armas van a mantener su diseño. De hecho, se ha visto cuando he importado al personaje este... Que estaba utilizando su arma del Phantastar Online 2 original. Vamos. O sea, este arma en el nuevo universo no debería estar, se supone. Aunque sea una espada genérica. El diseño de las armas hay algunas que molan mucho. Yo quiero tener mis armas con su diseño guay. De hecho... De hecho, en el Phantastar Online 2... Luego va a haber una forma, de hecho ya existe... De poner camuflajes. De hacer que un arma tenga la forma de otro arma. Eso me interesa. Porque hay diseños de arma que me gustaría conservar en el nuevo juego. Quiero ir por ahí con mi... Con la Flow and Squared y con cosas así. Yo que sé. Hay diseños de arma que me gustan más... Que otras y me gustaría ir con ese diseño de arma siempre por ahí. Eso es bueno. Así que imagino que una forma de poner camuflaje... A las armas también tiene que haber. Sin embargo, su funcionalidad y habilidades cambiarán. Es evidente que las tendrán que nerfear hasta el infierno. Porque si no... Vas a llegar al nuevo juego así... ¡Ja, ja, ja! Tengo mi... Mi... Yo que sé. La... Vamos a decir... Algunas armas como las... Se me ha olvidado el nombre. Las Atlas. Que puedes ponerle robo de vida. A lo mejor eso estaría muy cheto. Algunas habilidades evidentemente van a tener que cambiar. Porque hay cosas que si no al principio del juego seguro que lo romperían. Completamente. Ah, pues en el Phantom Star of the Night 2 consigues esto, te lo traes al New Genesis y eres invencible. Bueno, la Liberate también. Porque tú a la Liberate le puedes poner que heredar a la S3. Las habilidades S que no las han introducido todavía en la versión americana. Muchas cambian mucho la forma de jugar. Y es evidente que no van a poder funcionar. Muchas romperían el juego. No lo romperían pero lo harían extremadamente fácil. Y el meta sería... Tráete las armas del viejo y ya está. No te molestes en farmear en el New Genesis. Que es imposible que sea lo que quieren ellos. De hecho... Cuando dije antes que... Fijaros... Que el personaje... Según el arma que tenga equipada va cambiándole el SP... O el PP que puede utilizar y la vida máxima. Esos son los afixes. No se sabe si en el juego nuevo va a haber afixes o no. No se sabe si a las armas y armaduras que traigas del juego viejo... Vas a conservar sus afixes o no. Porque si conservas los afixes... Del juego viejo en el juego nuevo... Ahí ya se ha liado absolutamente parda. Ahí ya sí que va a estar hiper descompensado todo. La gente que venga del juego viejo... Va a estar increíblemente más cheta... Que la gente que empiece de nuevo en el juego nuevo. Porque hay gente que tiene 300 fácil de ataque en el arma. O en cada pieza de armadura, perdón. Más en el arma. Eso es mucho daño de más. Incluido defensas e incluido vida extra. O sea... Afixes de final del juego están rotísimos. Como te puedas traer eso a un juego básicamente nuevo... La has liado pardísima, vamos. O sea, no sé qué piensas hacer. Vas a matar a todo de una. Algo tendrá que hacer. Sobre todo con la cantidad minúscula de daño... Que parece que se hace en este juego. Al principio que se ven cientos y picos... Como mucho 3 de daño. Con disparar con el rifle. 28, 24 dando espadazos. Es mucho cambio, ¿no? Que ahora la gente quita 300.000. Bueno, la opción japonesa... 9, 9, 9, 9... Todo lo que puedas. Pero... Eso es un interrogante. El interrogante más grande está aquí. Y aquí es donde la gente está haciendo sus teorías y sus movidas. El día 7 de agosto va a haber un live stream... De... De Phantasy Star Online 2 de la versión japonesa. Lo curioso es que el primer anuncio ha sido americano del nuevo juego. Esto es todo muy bizarro. En una conferencia de Xbox. Hace unos años me dices que Xbox iba a traer Phantasy Star Online 2 y no me lo puedo creer. Es que es impensable. Pero el nuevo juego. Anunciado antes en América que en Japón. No tiene sentido en Xbox. Es mundo bizarro. Claro que Phantasy Star Online tuvo versión de Xbox de la original. Pero vamos, que aún así es muy bizarro. Pero con esto hay muchas teorías. Yo, la teoría que tengo. ¿Las armas se pueden importar? Ah, por cierto. Armas con mucha rareza. Vas a tener que subir de nivel antes de poder utilizarlas. Aunque importes cosas. Aunque importes cosas del juego original al juego nuevo. No lo puedes utilizar inmediatamente. Si no, hombre. No puedes utilizar una norma de 15 estrellas al principio del juego. No tiene sentido. Pero imagino que las nerfearán. E imagino que los afixes. O no estarán disponibles. O te los cambiarán por otros o algo así genérico. Tendrán que hacer alguna especie de conversión. Porque los afixes que hay ahora mismo son tan ridículos que no tienen ningún sentido. Pero bueno. Esta es otra parte muy interesante. ¿Qué ocurre con el Phantasy Star Online 2 original? Nada. Sigue estando. Va a seguir poder. Perdón. Poder seguir jugando. Interesante. Ese ataque no lo había visto hacer antes. El del New Genesis. ¿Ves? Fijaros el brillo del arma. Cómo cambia entre un juego y otro. Es evidente que este importe. Importar al personaje. Está todavía muy en modo beta. O yo qué sé. De hecho muchas cosas del nuevo juego todavía espero que cambien. Los universos coexistirán. Y puedes cambiar de ellos. En cualquier momento. Los gráficos del juego se van a mejorar para igualar a los del New Genesis. Es gratuito. El juego va a ser gratuito. Lo han dicho ya. Siempre. Van a mejorar los gráficos del juego original. Y eso es bastante interesante. Para igualar a los del New Genesis. El motor del New Genesis es completamente nuevo. Salvo que sea un real o algo de eso. Salvo que sea un real 4 o 5. No sé por qué lo suenan ya la verdad. Entonces. Eso también. Tiene muchas implicaciones. Que ahora intentaré comentar. Pero. Hay muchas cosas que no han dicho. Y bueno. Free to play. Algunos objetos premium van a estar disponibles. Por supuesto. No lo dudo. No. El modelo de transacción va a ser el mismo. Con el juego siendo completamente gratis. Habrá un modo premium seguramente que te dé más espacio de inventario y cosas así. Pero bueno. Ya veremos cómo es el nuevo premium. Pero el juego se puede jugar entero gratis. A ver. Varias cosas. Que se me han olvidado comentar antes. Hay algunas cosas que han dicho. La nueva cara es que es absurda tío. Espera. A lo mejor lo voy a dejar aquí en la comparativa esta. Vale. Hay algunas cosas que no dicen en este trailer. Que han dicho luego más adelante. Vale. Estoy tirando de memoria. Las armas se pueden importar. Las armas se pueden importar. Pero no todos los tipos de armas van a estar disponibles para empezar. Por eso digo que va a haber clases que de lanzamiento en el juego no van a estar. O que si están las clases de juego tienes que desbloquearlas. Porque dijeron que para poder utilizar un arma muy fuerte tienes que subir de nivel, por supuesto. Pero algunos tipos de arma no los vas a poder utilizar hasta que no desbloquees la clase necesaria. O sea que algunas clases no van a estar disponibles. Para empezar, igual que cuando salió el Phantastar Online 2, que solamente había Hunter, Ranger y Force. Es posible que New Genesis empiece solamente con Ranger, Hunter y Force. Pero puedes utilizar más armas. O que empiece el juego con Ranger, Hunter, Force y a lo mejor Fighter, Tekker y Gunner. O algo así. Porque se han visto las Twin Dagger. Si se han visto las Twin Dagger quiere decir. Hunter puede utilizar más armas. Además de más movimientos. Como se ha visto usando más movimientos de los normales. O bien... Están todas las clases pero hay que desbloquearlas. No se sabe. Pero en el tráiler se ven algunas Photonar que no son suyas. Que no son de las clases actuales. Definitivamente hay más Photonars. Es verdad. A lo mejor están utilizando una versión nueva del Hedgehog Engine. Porque Phantastar Online 2 utilizaba el primer Hedgehog Engine, ¿verdad? ¿El del Sonic Unleashed puede ser? Puede ser que sea un nuevo motor entero. O que a lo mejor, como ya digo, se hayan pasado a un real o algo de eso. Pero el caso es que el motor es definitivamente distinto. Si tienen que remasterizar el motor viejo... Eso va a llevar... Bueno, ya lo tendrán medio hecho, supongo. Se han anunciado esto así ya. Pero el caso es que si acaban utilizando los dos juegos el mismo motor, van a tener que adaptar y sobre todo si tienen que cambiar el modelo de los personajes con lo de los nuevos dedos flexibles y esas cosas. Van a tener... Y esto, por eso, yo creo que va a ser lo de Phantastar Online 2, ¿vale? Aquí ya entramos en territorio movidas de teorías de la conspiración. Si tienen que actualizar todo el motor del Phantastar Online 2, tienen que actualizar todos los accesorios, tienen que actualizar todos los trajes de Phantastar Online 2, ¿verdad? Voy a volver aquí al creador de personajes. Estos accesorios son de Phantastar Online 2 original. ¿Van a estar disponibles cuando importes al personaje todos los trajes? ¿Todos los accesorios? ¿Sólo algunos? ¿O qué va a ocurrir? Porque se puede importar al personaje y estos accesorios son de Phantastar Online 2. Hay muchos trajes que son de colaboraciones bastante absurdas. Que si animes, que si videojuegos, que si un montón de colaboraciones. Que eso es una pesadilla en lo que viene siendo derechos de autor y todas esas movidas. Entonces... Y mucha gente se ha dejado muchos cuartos en muchos accesorios. Yo también. Y trajes, quiero decir, vamos, digo accesorios porque estoy viendo los accesorios ahora. Pero que se puedan importar todos los trajes sería una barbaridad absolutamente ridícula. Es una cosa que no tiene ningún puñetero sentido la cantidad de trajes que hay. Hay 8 años de traje a un ritmo de un set de trajes por mes prácticamente. Es una locura. Puede que más. Entonces... Todo ese contenido va a estar disponible. Porque han hablado de que algunos... Estoy hablando de cosas que no han dicho en este tráiler pero han dicho. Han... Han hablado de... De que van a... Vas a poder utilizar... Cosas de personalización del personaje como... Las... Como los lobby action. Como los emotes. Cuando te pones a hacer bailecitos en el juego. Todo esto... ¿Hay alguno interesante? Todo esto va a estar disponible. Incluso los de pago se supone. En el Phantom Star Online 2 New... ¿Cómo se llame? ¿Entonces los trajes también? ¿Los trajes no? No lo sé. Ya veremos. Pero... Pero... Pero ahí va a estar... Ahí va a estar la... El kill de la cuestión. Porque hay gente que se ha dejado ya digo muchos cuartos. Yo creo que como sigue siendo técnicamente Phantastar Online 2... Y entre comillas lo van a vender como una actualización... ¿Es posible? Que hayan tenido que llegar a nuevos acuerdos evidentemente... Para conseguir los derechos de nuevos trajes de colaboraciones y todo eso... De los antiguos. Pero piensa una cosa... Y esto ya es absolutamente locura, ¿eh? En la versión americana... Acaba de salir... Una colaboración con alguna otra cosa de algún anime. Han salido varias colaboraciones de animes ya... En la versión americana. ¿Habrán tenido que volver a comprar los derechos para poder... Para poder... Para poder comercializar eso de manera mundial o por lo menos en América, ¿no? ¿Habrán tenido que actualizar esos contratos con esa gente? Digo... Digo... Esto ya es teoría mía a locura. Todo lo que aparezca en la versión americana... Es posible... Que por lo menos llegue a Neugénesis. A lo mejor algunas cosas que solamente están en la japonesa... No van a poderse importar... No van a poderse importar. Pero yo creo que todo lo que aparezca en la americana... Va a poderse importar. Y a lo mejor en la parte del contrato... Estaba... Bueno... Vamos a poder comercializar esto de forma internacional... Y en nuestra nueva versión del juego. En mi teoría... ¿Puede? ¿Puede que no? Molaría que sí. Puede que no. Puede que los trajes no se vayan a poder importar. Lo cual sería una guarrada muy grande. Y accesorios... A lo mejor solamente una cantidad limitada de ellos. Eso sería la peor posibilidad. Trajes limitados... Y cosas de estas limitadas. Pero si se pudieran... Una grandísima cantidad de ellos... Sería bastante interesante. Bastante. Bastante, bastante interesante. Además... Si el editor... El editor de personaje se va a poder decir... Ah... Eh... El editor de personaje nuevo se va a poder utilizar en el juego viejo. Y viceversa. Así que tendrán que ser los trajes compatibles con las dos versiones. Tendrán que actualizarlos, ¿no? Espero que sí. Espero que sí. Si van a actualizar toda la interfaz gráfica... O sea, van a actualizar el motor del juego viejo... Entonces... Tendrán que actualizar los trajes también, ¿no? El trabajo lo tienen hecho ya. No costaría, entre comillas, mucho poder pasar los trajes viejos al juego nuevo. Esto, ya digo, son cosas yo que me gustaría que ocurrieran a mí... Pero que a lo mejor es una... Es que es una absoluta locura. Es una cantidad de trajes que no te lo puedes tú de creer. Es un movidote. Muy tocho. Muy tocho. ¿Y yo qué sé? Pero, a ver... Tenían... Cuando anunciaron Fastest Online 2, anunciaron que tenían un plan de 10 años para el juego. Vamos por el año número 8. Ya prácticamente han cumplido. Yo tenía teoría de que cuando saliera el episodio 7, el no episodio 7, la actualización del no episodio 7 iba a ser... Tenía dos teorías. O bien, sí que va a ser un episodio nuevo y va a haber contenido nuevo. O bien, están preparando el juego para dejarlo ya en su versión final y pasar a un juego nuevo. No esperaba que el juego nuevo fuera a venir ya y fuera a ser una actualización, entre comillas. Eso sí que no me lo esperaba para absolutamente nada. Yo tenía dos teorías. Es un nuevo episodio, que a lo mejor viajas en el tiempo y a lo mejor no es episodio 7, es episodio 0. O algo así. O que a lo mejor están preparando el juego para dejarlo ya en su versión final y ya no actualizar más cosas. Y están, sin decirlo a nadie, preparando el siguiente juego. No esperaba que el siguiente juego viniera ya. Con actualizaciones todavía bastante frecuentes en la versión japonesa. Y... Y nuevo motor en el juego clásico. No tiene sentido nada de esto. Es todo muy raro. Pero bueno, ojalá las armas y armaduras se puedan importar. Sean... Como se puedan importar los afixes, ya la hemos liado. Y no sé, me falta alguna cosa por comentar que hayan dicho. Ah sí, no se va a poder comentar. No se va a poder importar. A ver si encuentro por aquí cuando muestran la ciudad esta al principio. Voy a dejar correr el trailer aunque sea con el volumen un poco más bajado. Para llegar al punto donde quiero llegar. En un momento se ve una ciudad. Cuando sale el protagonista con la cara esta. Aquí está. El planeta puede que sea de nuestra creación. No sé lo que va a ser. Pero esto es una ciudad. Esto es una ciudad o por lo menos un asentamiento. Cuando dicen las cosas que sí que se van a poder importar y no se van a poder importar. No la experiencia, cosas de esas. Dicen que los objetos de la habitación propia del personaje. Cuando creas tu propia habitación todos esos objetos se van a perder. Yo creo que va a haber un sistema nuevo. Va a haber un sistema nuevo como en el Fantasy Starnova. De la PS Vita. Crear tu propia ciudad. O por lo menos vas a poder crear tu casa dentro de la ciudad esta. Es lo que más sentido tendría. Y a lo mejor un edificio para la alianza. Porque alianzas digo yo que seguirá habiendo, supongo. Entonces. Mi teoría es eso. Que vas a poder crear tu propia ciudad. O por lo menos un segmento de ciudad. O asentamiento o algo de eso. Que eso va a ser interesante. Ahora. Es un Fantasy Starnova. Y estamos yendo a un planeta nuevo, tío. Llamarlo Ragol. Venga. ¿Sabéis que queréis que esto sea Ragol? Tiene que ser Ragol. Venga. Por fa. Y una versión de A Whole New World, si puede ser también, estaría bien. Ahora. Cuidado con los meteoritos. Hacerlo Ragol. Venga. ¿Por qué no? Pero bueno. Ya veremos lo que es. De hecho me hacen falta más referencias a lo original. Pero bueno. Cosas mías. Pues nada. Eso es básicamente todo. Creo que después de esta parte ya no me quedaba más por comentar. Pero. Mundo abierto. Regular. Lo demás. Parece que bien. El sistema de combate parece bastante activo. O sea que eso está bien. Y nada más. Ya veremos a ver qué ocurre. Ahora sí podemos seguir hablando de alguna cosa del juego. Pero. Vamos a hacer algo de historia súper interesante. Pero a ver. Hoy terminaré. La verdad es que me he enrollado más que las persianas con el New Genesis. Pero es que ha sido tan inesperado y han dicho tantas cosas. Aunque al final han dejado a la gente con más dudas que otra cosa. A mí por lo menos. Es que. Aunque digan la cosa de lo más elaborado posible. Siempre van a quedar dudas. No mencionaste lo de global. Ya. Bueno. El juego. El juego. ¿Dónde va a salir el juego? Hay una cosa que me falta. Esta versión de Phantasy Star Online. Aunque yo la estoy jugando en Europa. Técnicamente es exclusiva americana. ¿El juego nuevo va a ser entero? ¿O va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser en Europa también? ¿O va a ser solamente en América? ¿Solo va a ser en América también? Es que eso no me he fijado la verdad. No lo sé. Ah bueno. En la versión japonesa sí que sale en Play. Aquí ahora mismo solamente está anunciado. En Windows 10. Lo cual va a querer decir Microsoft Store casi seguro. Y... El juego está anunciado en Windows 10 y en Xbox One. Imagino que en Xbox One X también. Porque salió en la conferencia. Pero en la versión japonesa está anunciado también para PC en general. Y para Switch y para PlayStation 4. Para Switch en modo Cloud. En modo en la nube vamos. Pero en Japón vas a ir para Play 4 y para Switch también como el juego original. Vamos. Lo cual hace pensar... A ver si acabarán sacando el juego este también en Play 4 y en Switch. ¿Aquí o qué van a hacer? La versión de Switch lo dudo un poco más porque los servidores cloud, los servidores en la nube... No sé yo. Pero bueno. A ver si anuncian Steam de una puñetera vez para este juego. Porque anunciaron también que quería... Que podía salir en más plataformas. A ver si acaba saliendo el juego en Steam de una maldita vez. Que está ya asegurado pero no se sabe cuándo. Pero cuanto antes mejor porque si el juego esté en Steam tendrán que sacar la nueva versión en Steam también. Obligaos, digo yo. Que eso sería lo bueno, vamos. Pero vamos. ¿Qué historia? Por cierto, para la alianza... Estaban preguntando en el chat buscar SSSSS Squad. Y ya está. Es fácil y me enviáis un Whisper y ya está. Y os añado ahora. Voy de una maldita vez... Hacer cosas de hacer. Ah, se me ha reiniciado. No tengo el Daily Boost subido y se me ha reiniciado lo de la Submang Quest. Por no hacer, es lo que tiene. Hagamos historia, quiero terminar el episodio 1. No creo que empiece el episodio 2 porque al final con la tontería me he enrollado muchísimo. Si queréis seguir comentando alguna cosa... De... Me faltaba el episodio 10 nada más, ¿verdad? Sí. Si queréis comentar alguna otra cosa del New Genesis, hoy es el día. Pero mientras veamos historia. Y ahora, para hoy, el tema de la discusión. Traduciré todo esto luego. Aunque tampoco está diciendo nada. Estáis en una pantalla de las tiendas. El concierto está detrás vuestro, tonto. Lavas. Nada. Esto es para celebrar que hemos derrotado a Darth Falz. O por lo menos temporalmente. Un concierto de Kuna. Uh, me gustaría verla en directo. No sé qué. Pero estaban en las tiendas y los conciertos... Esto es en la zona de las tiendas, macho. Sois lo peor. Pero concierto, técnicamente en la historia, también hace conciertos Kuna. Hace mucho que no hace ninguno. Por lo menos no lo pillo yo en el hub. Esta sigue con lo suyo. No sé si puedo verlo en tu cara. No te preocupes. Es lo mismo para mí. No voy a dejar de despedirme, pero... No puedo. No puedo. No puedo. No hasta que la vida ha cerrado su corazón de su corazón con mis dos manos. Él... Él nos mató. Él me mató. Y luego, él se dejó. No voy a hacerle pagar. No importa lo que se necesita. ¿Qué? ¿Por qué nos mató? ¿Te preguntaste? No he preguntado nada, pero... ¿Cómo de la mierda me lo sabía? No estaba ahí. Pero un traidor es un traidor. Y me dijeron que Hadrid nos mató. Ok. Creo que... No lo sabía realmente nunca realmente. Estas anteriores son muy entretenidas siempre. ¿Has encontrado, sabes, algo de... Del traidor? Oye, no habrá... No hay subhistoria aquí, vale. Así ha... No habrás visto a Hadrid, ¿verdad? Yo tampoco. Así ha... No, descansaré hasta que derrote a ese... Hasta que... Detenga el corazón de ese traidor con mis propias manos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo quieres que lo sepa? No estaba allí. Entonces, ¿por qué estás tomándotelo tan a la tremenda en plan personal? No... ¿Cómo quieres que lo sepa? No estaba allí. Me han dicho que nos traicionó y ya está. Tengo que detener a ese traidor y luego no sé qué más decía. Ah, supongo que no lo conocía tan bien. ¿Por qué parece siempre que estás buscando al mismo puto dragón y te lo tomas como algo personal? ¿Si no conocías al dragón? Da igual. Tan a la tremenda, tan a lo personal todo el rato. Es un puto dragón. Espera, ¿qué? ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué? ¿Estás hablando conmigo? Um, espera, espera. ¿Qué está pasando? Bueno, supongo que estaría encontrada eventualmente. ¿Qué? ¿Quieres un autógrafo o algo? Reacciona un poco así como, ah, ¿qué está pasando? Como, ¿por qué puedo verla? Ah, supongo que al final alguien me descubriría. ¿Qué? ¿Quieres un autógrafo o algo? Ah, no, entonces ¿por qué estás hablando conmigo? Los bandos, explotando los ojos todos mis los concertos. ¿Tienes decirme que no escuchaste de Kuna? ¿Qué? Si estás actuando como me conoces, entonces no me conoces realmente, ¿sabes? No lo harás de nuevo, ¿ok? Bueno, en todos modos, parece que eres el único que me notició y me gustaría seguir hablando por un poco, así que manté esto un secreto, ¿ok? En vez de mantener mi secreto, te daré una autógrafa gratis cuando quieras, pero solo una vez. Nada, no lo he dicho tampoco, nada. La verdad es que a lo mejor lo puedo traducir línea por línea, pero es que es más cansino, prefiero parafrasear. ¿Que por qué me hablas como si me conocieras? Ah, si no quieres autógrafo, así si todos los fans se mueren por mí o algo así. En realidad no, he dicho otra cosa, pero me da igual. Soy cuna, soy... de lo que todo el mundo habla. No me digas que no me conoces. De todas formas, si no quieres nada, no vengas a hablar conmigo como si me conocieras. De todas formas, parece que tú eres la única que me has reconocido o que me has visto aquí, así que me gustaría seguir humeando por aquí, básicamente pasando inadvertida. Así que guárdame mi secreto. Si me lo guardan, te daré un autógrafo de vez en cuando, ¿vale? Pero solo uno. Esto tiene más sentido cuando tienes que ver estos eventos un poco de forma aleatoria. Cuando lo ves tan seguido, si tiene un capítulo solo para ella, es bastante más descarado. ¿De qué va el tema? Porque esto es súper seguido. Esto no es lo que parece. No puedo parar aquí. Pero justo hablar de dragones porque sí. Y justo después, primero ver un concierto de cuna, luego hablar de dragones, luego encontrarte a cuna por la ciudad. Es muy descarado, ¿no? Cuidado o corre. Es lo mismo, pero bueno. ¡Wiii! ¡Cuidado! Y aquí está Johnny. ¡Hadred, ¿qué estás haciendo aquí, traidor? ¡Hadred, ¿qué estás haciendo aquí, traidor? ¿Por qué es tarde? ¡No le conoces! ¡¿Por qué?! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! ¡Ah! ¡Hadred! 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 ¡Coward! ¡Vámonos! ¡Vámonos y luchas! Melodrama. ¡Hadred le salve al enemigo! ¡Ah! ¿Qué es lo que tramas salvándome del enemigo? ¡No intentes ponerte de mi lado bueno! ¡Por eso! ¡No te perdonaré nunca porque nos has traicionado! No se sabe de qué forma les ha traicionado a nadie de nada. No le conoces, no sabes por qué te ha traicionado, pero no le puedes perdonar, por supuesto. ¡No, Hadred! ¡Vuelve y lucha conmigo! ¡No, Hadred! ¡El melodrama! Pero bueno, te hemos pillado con el carrito del helado. ¡He he he! ¡No! ¡No! ¡No se sabe lo que estás pensando! ¡No se sienten! Como probablemente has sabido, tengo dos entidades separadas que me portray. Una es el cantante, y la otra es el que está currently chasing a un dragón. Debo admitir, nunca pensaba que me descubriría por cantar durante un descanso. ¿Eso me hace falta como cantante? ¿O como un esposo? Digamos que un fallo en general. No... Está bien, te ha dicho que guarde el secreto. A ver, la parte antes del texto ha comentado que... Sí, me has pillado. No esperaba que me pillaran cuando cantaba tomándome un descanso. Tengo dos entes, o sea, tengo como dos personalidades, o represento a dos personas. A una que es una cantante y a otra que busca un dragón. Es toda tu personalidad buscar un dragón. ¿Por qué buscas el dragón? Nadie lo sabe. ¡Ni siquiera tú! Pero bueno... ¿Qué es lo más cachondo de toda esta situación? Pero bueno, por favor, guarda mi secreto. Está bien, guardaré tu secreto o mis labios están sellados. Son esas decisiones buenas... ...en las que no tenemos decisión que tomar. ¿Para qué está este texto siquiera aquí? Me labios están sellados, ¿por qué no? He estado mintiendo, nos acabamos de conocer. No creo que no puedes expulsar esta información alrededor. Pueden ser que solo le llaman en la sangre. Eso es como siempre lo hacen. Estoy seguro de que estás llorando, pero me gustaría que mantienes esto quieto. Por lo que tu propias. Si lo haces... Nosotros estaremos mejor. Es solo para demostrar que todos nosotros celebridades tienen nuestros pequeños secretos. Considera que te guste que estés en la mente. De todas formas, no voy a cualquier lugar. Así que, nos vemos en el momento. Dice, bueno, de todas formas... Aunque quisieras contar algo, lo más probable es que no pudieras porque intenta... porque... Se librarían del problema de Raiz. Nos está amenazando un poquito con que la organización no dejaría saber... ...que Kuna es... Una. Que es una espía también. Ah, bueno, también dijo... Ah, que... No sé si lo de que me descubrirás es un fallo como cantante o como espía. Pero vamos, que no importa. Que de todas formas no valgo para esto. Eh... Que... Bueno, guarde el secreto. Que si no, a lo mejor puede que, como intentemos contar algo, nos mata un pa' siempre. Y... Por algún motivo. Y que, bueno, todas las celebridades tenemos nuestros pequeños secretos. Así que considerate afortunada de ser parte del mío. Usualmente los secretos de los famosos suelen ser más con cosas de cocaína y esas cosas. Preferiría... ...participar en uno de esos secretos, si puede ser. Pero... Va de dragón es la cosa por algún motivo. Hello there. Huh? More stuff about Hadrid? You sure are curious about him, huh? No. Pero bueno, esta tía era cuna todo este tiempo, lo cual realmente tampoco cambia nada, ni importa... Especialmente. He's a traitor. That's all you need to know. ¿Quieres saber más cosas de Hadrid? Es un traidor, es todo lo que necesitas saber. No. Al contrario de ti, me gustaría saber algo más. There's nothing else to say about him. No hay nada más que decir sobre él. He's just like me. He has no past to speak up. Y blindly follows the orders he's given. Es justo como yo. No tiene ningún pasado y sigue órdenes ciegamente. Entonces no os ha traicionado. There's nothing more I could tell you. Even if I wanted to. No useful insights. No clues. O bueno, por lo menos solía ser así. No hay nada más que pueda decirte... ...ninguna pista, nada. Piensa qué harías tú si fueras él. O piensa en por qué se volvió un traidor. A ver... La historia de Hadred luego explica algo más... Pero aún queda mucho para eso. Ya... Y cuando digo mucho quiero decir mucho mucho. Como que lo pensaran después. Y lo metieran con el calzador. Piensa en por qué se volvió un traidor. Sí, porque es que no sabemos ese detalle en particular. Si fuera yo, iría y traicionaría a la gente. No he preguntado qué harías tú. Es literalmente la opción que no he elegido. Hmm... Tal vez si me dieran una orden que no pudiera cumplir. Tal vez si me dieran una orden que no pudiera cumplir. O una orden que me hiciera volverme un traidor. Aparte de eso, si me ordenaran traicionar a alguien. ¿Cómo pueden...? ¿Pero qué traición...? ¿Qué? Define traición. Espera un momento. La gente que me dio la orden de asesinarla. Espera un momento. La gente que me dio la orden de asesinarla. Fueron los mismos que dijeron que Hadred se había vuelto un traidor. No jodas. De verdad. No me lo imaginaba. Juzgando lo desesperados que sonaban, es probablemente seguro asumir que por lo menos ellos creían eso. ¿Cuál era la orden entonces? ¿Quién tiene más poder que los overseers en el labo? ¿De quién fue la orden? ¿Quién tiene más poder que los supervisores del laboratorio? Esta parte es importante. Con nuestra información actual no hay... No vamos a sacar más información. No vamos a sacar nada más haciendo conjeturas. Y... todavía no entiendo por qué no me devoró cuando estaba con esos Falspawn. Y si volvió un traidor... No hay forma de que pudiera resistirle a esa oportunidad. La oportunidad de matar a uno, de eliminar a uno de sus perseguidores. ¿Hadred? ¿En qué estás pensando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablas como si lo conocieras? ¿Se supone que no? ¿O es que sí? ¿Qué es lo que pasa? Su historia está medio a hacer. No me vengas tú con el dragón también, anda. ¿Cómo se aprieta así? ¿Es solo corta por el espacio? ¿Es eso incluso posible? ¿Es eso significa que podría aparecer en el barco de arc? O sea... ¡Wow! No hace sentido. Si puede ir a cualquier lugar, ¿por qué no ir a un lugar isolado? ¿No sería seguro entonces? ¿Tiene algún tipo de objetivo? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. He oído rumores de un dragón enorme por ahí. Uy, qué miedo. Parece que puede como abrir agujeros en el espacio. ¿Es eso posible siquiera? Podría aparecer en cualquier parte. Incluso dentro de la nave, si lo piensas. ¡Qué miedo! Eh... ¿Pero por qué? Si puede ir a cualquier parte, no va a un lugar seguro. ¿Cuál es su meta? ¿Qué importa? ¿Es un dragón? Vamos a por él. No sea el primer dragón que matamos. ¿Quieres saber por qué soy cantante? No especialmente. ¡Espera! Ya sabes la respuesta, ¿verdad? No puedo soportar cuando la gente hace preguntas sin motivo. ¿Sabes mejor que te acuerdes de ello? No hablamos. Literalmente no hablamos. Muy bien, contestaré. Me convertí en cantante porque me lo ordenaron. Por algún motivo. Es una espía, así que a lo mejor es que sea una figura pública. ¿Tiene sentido? Por el lado bueno, esto salió bastante bien. La mayoría de la gente me daba cualquier clase de información cuando estaba hablando con una celebridad. Y una vez que... ¿Con qué clase de gente? ¿Qué información importante pueden...? Da igual. Y una vez que consigo mi información, me cambio a mi otra personalidad, a la otra... Sí. Así que será mejor que vayas con cuidado conmigo. Pero sería mejor que tome mis propios consejos porque eso era definitivamente información clasificada. ¿Qué es lo que te pasa? Cuando estoy contigo siempre me encuentro parloteando sin parar. Es el poder del protagonista. No puedes hacer nada. Tal vez sea porque no hablo con mucha gente. Bueno, mantente callada, básicamente, y todo irá bien. Pero sí, cuando empecé solamente hacía mi parte porque me lo ordenaron. Pero ahora me gusta saber el hecho de que mi música hace a la gente feliz. O sea... Esto va a tardar. De hecho, la misión no es muy corta del todo. Bueno... Y luego... ¿Sí? Bueno, hola. Saben que estás aún vivo. Lo que significa que podemos continuar a disfrutar de nuestro pequeño chau. ¿Ese repetición? ¿Ese parte del lucha contra ese nudo? ¿Ese fue una batalla sucha increíble? Ese fue tan increíble. Estoy muy, muy emocionada. Pues... Me podría haber ido un poco sobre cómo. Y su respuesta a esto fue tan delito. Antes de que se realicé, estaba tomando el mayor grito que nunca he tenido. Ese concerto de Sera... ¿Nos llamamos decepción o propaganda? No. Me encuentro sentiendo como estaba adriftado. Me perdí a toda esa idiota. Nunca pensaba que lo haría. Quiero que la gente se olvide de todas las cosas malas en la vida y disfrutar los concertos. Pero eso no es como las cosas funcionan. Al menos, no es para mí. ¿Cómo podría olvidar a esos malditos que necesito desesperadamente matar? ¿No te acuerdas? Sí, ¿no? Magnífico. Siento que en alguna de estas... ¿En estas escenas? ¿Hacen al personaje más alto o me lo parecía a mí? No recordaba que le sacara dos cabezas a Risa, Lisa. La verdad es que tampoco he prestado la mayor de las tensiones. Pero... ¿Fuiste parte de la batalla contra Darfalz? Así nunca había tenido una sonrisa más... ...pronunciada que entonces la batalla fue... Bueno, primero... Estás viva, ¿eh? Todavía. Cosas suyas de locura. Y es como, ah, el concierto ese te parece... ...o me parece más bien que es propaganda. La gente quiere que se olvide de sus problemas y esté bailando con la música esa, pero... ¿Cómo podría olvidar jamás a los enemigos estos que tan desesperadamente necesito y quiero matar? Ja ja ja, estamos todos locos y poco más. Básicamente sigue estándolo, casi. Eso, se resume. Ah, hay una misión de emergencia. De hecho, son casi... Es la misión nueva. La defensa de Torres 4. Con Aprendis, ¿eh? No sé si va a dar tiempo. A lo mejor puedo hacerla después de la historia, aunque sea por mostrarla. ¿Tú otra vez? Esto era un principio de una misión. ¿Es tan raro que esté aquí? Lo digo en broma. La razón por la que estoy aquí es bastante obvia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que vas a perseguir al dragón. Hadred siempre aparece donde hay un montón de fallspawn. Así que estará aquí más tarde o temprano. Así que vamos a hacer esto. Quiero acabar con ello de una vez por todas. O aquí y ahora, va. Y esto era el principio de una misión. Sin embargo, aquí va a haber varios diálogos antes de la misión en sí misma. Espero llegar a tiempo la misión. De emergencia. Oh, eres tú. O vosotros. Kasra del Concilio de los Seis. ¿Qué estás haciendo aquí? Eso no es... O qué clase de salud es ese, Kuna. Estoy en medio de una misión como tú. Eso es todo. Todo el mundo sabe que es Kuna. Aquí no pasa nada. Aunque es raro verte con alguien más. Y con esta persona además. Parece un poco como el destino. ¿Os conocéis? ¿Qué estás haciendo aquí? Así los conocéis. Aunque yo juraría que la conversación siempre es igual de igual lo que digas. Sí, no hace falta que te pongas en guardia. Ella y yo ocasionalmente nos encontramos cuando estamos a nuestras cosas. Nuestras labores. Más importante, has venido a detener a ese dragón. ¡Ay, Ruman! Hay... Vaya, avisos de que lo han detectado en la arena esférica del centro de la ciudad. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí? Tú has venido a buscarlo aquí porque hay Falspawn. Sí, es muy extraño. ¿No decís que aparece cuando hay Falspawn? ¿Hay Falspawn? ¿Está el dragón? ¿Cómo que es extraño? Este edificio solo está utilizado para promocionar a cierta ídol. Ah. Actualmente ese edificio solamente lo utilizan para promocionar a cierta ídol. Ah, vale. Y apareció repentinamente, aunque no haya ningún Falspawn ahí. Honestamente, de vez en cuando es difícil... saber qué es lo que quiere. Podría ser que tal vez... Está ahí para... Escuchar música, vamos. Para rock and rolear. Puede que tengas razón. Pensaba que nuestra frase era de broma. Teniendo en cuenta sus acciones hasta ahora... Si cantamos una canción en la arena esférica, tal vez seamos capaces de retrasarle un tiempo. ¿Una canción, dices? Muy poético. Aunque es la clase de cosas que se te ocurrirían a ti. Está bien, deja que tus acompañe, Carol. Todo esto antes era una misión larga. Tenéis que apresurarnos a la arena. Ahora ir. Te debo una casra del Concilio de los Seis. No le des muchas vueltas. Solamente que lo encuentro conveniente tenerte en deuda conmigo. La mafia funciona así. Es una cadena de favores todo. Un motivo. No va a dar tiempo si hago la historia. Bueno, es media hora. A lo mejor hago una vez la misión para mostrarla en Berihard. O algo así. Para mostrar la misión nueva. Y luego continúo con la historia. Porque en diez minutos empieza, quiero decir. La misión de emergencia que hay ahora. ¿Podéis oírme? El dragón está en la arena esa, sí. No sé cuánto más tiempo podremos llamarle la atención. No te preocupes. No se moverá siempre que pueda seguir oyendo la canción. Hay una cosa más que os tengo que decir. Está relacionado con el motivo por qué los... misteriosos dragones... Pero... ¿Son más de uno? Se están multiplicando en número y que hace que Hadred se vuelva loco. Permíteme que empiece por el final. Ha habido... muestras de... experimentos extremadamente inhumanos... que se han llevado a cabo en el laboratorio, del que hablaban antes. Al principio, el draconiano... artificial... era el sujeto. Pero fueron incapaces de contenerlo y se... volvió loco. Y salió, vamos, la leoparda. O sea que el dragón es artificial. El Hadred es artificial. Como resultado... empezaron a experimentar con GEP o con personas humanas... ya que son más fáciles de controlar. Esto mismo sería alarmante, simplemente, pero... cuando los experimentos progresaban, los que involucraban a humanos o a draconianos... o sea, sujetos draconianos o humanos se volverían todavía más crueles. Los sujetos de esos experimentos, usualmente, eran... destruidos... o perdidos, esperamos, destruidos. Pero... aún queda suficiente información para hacerse una idea. En el final, su investigación no daba fruto porque los... draconianos artificiales se escapaban muy fácilmente y los humanos... tenían un uso limitado. Y entonces ocurrió un accidente. Un nuevo experimento que iba a ser... hecho en un humano... en su lugar se lo hicieron a un draconiano, a Hadred. Los resultados son los que ya sabes, Hadred, el poder latente de Hadred... se salió fuera de control y el laboratorio fue... ¿Se iba a hacer solo un humano? No sé... No. He oído lo que ocurrió. Lo sé, no. He oído lo que ocurrió, lo recuerdo. La destrucción del laboratorio... El... Sería... Bueno, la violencia desatada de Hadred... El... La experimentación humana... No, no me importa nada de eso. Hadred se sacrificó a sí mismo para protegerme. Y no decías que no lo conocías y que te contaron lo de... Da igual. Ya veo, entonces espero... que des todo de ti en esta batalla. Venga, Hadred nos está esperando. Te salvó, entonces vamos a matar a Hadred por motivos. Es que más da. Ahora sí. A pelear. Y después supongo que haré la misión de emergencia y ya la termino. Pero bueno. Hadred, no te conozco pero me salvaste, pero te mataré. No te conozco en tu voz. No puedo escucharlo más. Solo me diga una última cosa. ¿Qué en el mundo están haciendo en el labo? Sé que no soy mucho de un asesino. Pero ¿qué propósito fueron misiones? No. Eso no es eso, ¿no? Eso no te llevaría a esto. Entonces, dime por qué, Hadred. ¿Qué? ¿Qué están planeando de hacer conmigo? Hablar poco. Así que los Chrome Dragon son artificiales. Ahí tengo que darle de comer alma. Un segundo, Haddad, enseguida te pego. Ya estoy. No quiero recibir mucho daño, aunque creo que esta misión es de la hace tiempo. Momento, aunque la verdad es que la luz es más efectiva. No la tengo tan subida. Paremos daño. Me hace más la pena hacer electricidad. Y donde está Cheto. Ahí, necesito frames de invencibilidad. Menos mal que creo que el daño no importaba mucho, solamente era el tiempo. Tengo que matarlo rápido. Ah, y mientras creo que se me va música de cuna, pero lo tengo bastante bajado. Au, 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 au. No me ha tirado Sistido. Estás quieto ya con las cosas de tocar. No, se saltó. Mierda, puta. Medio ataque perdió. Te iba a decir, muérete rápido ya, que estás cancineando mucho. Pero bueno, la historia... La historia es que no han dicho putamente nada. Pero vamos. Ah, ¿qué me iba a pasar en el laboratorio? Ah, sigue sin hablar. O sea, sigue siendo tan secretivo. Sí, sí. Yo creo que no sabe hablar. ¿Y no se suponía que nos conocíais? ¿Ha huido? Sí, claro, que tú lo digas. ¿Qué le hemos pegado? Era por tiempo, menos mal. Voy a hacer la misión de emergencia y ahora hacemos el siguiente, lo que es poco que falta. Pero, y que no tiene sentido. Lo voy a hacer en muy difícil porque estoy solamente en nivel 59 y que le den por saco. Lo podría hacer en súper difícil, pero la verdad es que es más efectivo de experiencia hacerlo en muy difícil. Y solo lo voy a hacer una vez para mostrarlo. Porque las recompensas aquí, como ya digo, revolcios, son una tontería. Y aquí tampoco dan nada, pero bueno. Algunas son... Hay algunas armas que a lo mejor no tengo porque tienen menos rareza. Lo voy a hacer en muy difícil. Y ya está, que le den. Algún escuvedarán, sí. Y es por experiencia. Lo hago una magia por la experiencia. Porque aquí los doros que van a soltar, ni en la máxima dificultad son realmente tan buenos. Y me han... Vi alguna esta. Nada. Voy a hacer la misión esta para mostrarla y ya está. Y ahora continuamos con la historia. Pero básicamente lo que han... Lo que estaba hablando la otra... Tira la foto con Fler. Nada. Si es que lo de la cuna... Ha dicho que... Que por qué... O que me iban a hacer. Que iban a experimentar conmigo. Que por qué me salvaste y ya. Si es que no han dicho nada. No han dicho nada de nada. Y si estamos 12... Ah, bueno. Espera, un momento. Voy a venirme a parte que es más experiencia. Intento recordar que han dicho. Pero es que no han dicho nada. Ah, sí. Muy cachondo. Cuando se escapa el dragón... Ah, ¿el dragón se ha escapado? No. Creo que más bien lo he dejado yo ir. Una polla lo has dejado huir. No has hecho una mierda de daño en todo el combate, cabrona. Como siempre los NPCs en este juego. Que no hacen ni el huevo. No entiendo por qué. Pero nada. La próxima vez no se me escapará. Lo que tú digas. Pero ¿por qué queremos matarlo? Es lo que no me ha quedado claro. No lo conozco de nada. Pero sí lo conozco porque me salvó. Así que como me salvó voy a matarlo. Porque sigue siendo un traidor. De que no entiendo. Yo no comprender. Si por lo menos explicaran. Es que se ha vuelto loco. Porque al salvarme. Alguna repercusión tuvo eso. De los experimentos. O alguna gilipollez. Lo comprendería. Y es lo que tenemos que asumir que ocurre. Pero hay que asumirlo. La historia no está bien explicada. No está explicada en general. Han dicho. Pues imagínatelo. Y ya está. No se te ocurra. Salir volando. Ay dios. No tengo puesto. La habilidad de atraer a los enemigos. Me he dado cuenta. Pero bueno. Está en la defensa de torres 4. Que a la vez es la misión de Aprendis. Ojalá hubiera sido simplemente un jefe. Y no tener que defender torres a la vez. Pero EA. Hay que defender torres. Y de hecho aparecen enemigos interesantes aquí. Que no han aparecido hasta ahora. Yo creo. Bueno sí. En la defensa de torres 3. Creo que sí que han aparecido. Pero no sé si he mostrado la defensa de torres 3. Ninguna vez. Entonces vamos a hacer la misión una vez. No la voy a hacer más veces. Porque las recompensas que me voy a llevar. Son tontería. Aún así esta misión es la horguilla. Da tiempo a hacerla dos veces. Normalmente como mucho. Como siempre hay que recoger cristales para las cosas. Y defender las torres. Voy a escoger la torre azul. Porque nadie se queda nunca en la torre azul. Siempre que juego esta misión. No sé por qué. Siempre que aparecen enemigos aquí. La gente le cuesta llegar. Porque está en la otra punta del mapa. Y mientras cojo mierdecicas. Pero la historia de Kuna a mí la verdad es que no me hace nada. Ni me dice nada. Es que es tan ridículo. Lo de A no. Pero es que tengo que tener alguna relación personal con este. Aunque no lo conozco. Pero sí lo conozco. Pero... Es un traidor. Y no puedo perdonarlo porque es un traidor. Pero... ¿Qué? ¿Qué? Para mí está muy pillado por los perros. Y muy hecho un poco sobre la marcha. A relación de... No, Hadred. Ni Hadred. La historia mejora en el episodio 2. La historia definitivamente mejora en el episodio 2. El episodio 2 yo creo que es mi favorito en lo que a historia se refiere. Sí, la verdad es que el resto tampoco... Y... El episodio 2, no. El episodio 3 creo que es más corto que el 2, pero... Es definitivamente... El episodio 2 es definitivamente mucho más corto que el episodio 1. Y la historia está bastante, bastante mejor. Por lo menos... Pasan cosas. Hombre, en el episodio 1 lo ha despertado Darfalz. Que, hombre, ya es algo. Pero en el episodio 2 definitivamente pasan más cosas. Y el episodio 4 llega dentro de poco. No puedo esperar. Por amor de Dios. Un buen desastre de episodio. Ya lo veremos. Ya. Lo que espero a ver es cuando saquen el episodio 5. La verdad, más interesado que el 4 estoy esperando más el episodio 5. Con el episodio 5 ya sí que... En el episodio 4... Van a meter cosas interesantes como el crafteo y cosas así. Pero en el episodio 5 llegan nuevas clases. Y llegan definitivamente jefes y cosas... Llegan objetos interesantes que van a tener relevancia hasta el final del juego. Y que probablemente... Como se van a poder importar en Phantasy Star Online 2 New Genesis... A lo mejor pueden ser buenos para el New Genesis. ¿Quién sabe? Hay cosas que a lo mejor serían buenas a empezar a ir cogiendo ya... Cuando quiera salir el episodio 5. Pero como no está... Anunciada definitivamente la fecha del episodio 5... Por cierto, aquí salen los Ice Exodia estos... Que es bueno matarlos y tal. Por si no tiran rayos láser que quitan un montón de vida a las torres... Y eso es malo. Y yo voy a hacer de perrito guardián de mi torre en todo momento... Pero que le den a las otras torres. Con que una torre sobreviva vale. Y no va a ser la mía la que vaya a caer. Estamos en Berijar, o sea... Pero usualmente la gente se pone a perseguir a los enemigos como pollos sin cabeza. Y siempre da lugar a problemas. Porque hay alguna parte que se queda sin vigilar. Vale, por ahora bien. ¿Cuántos cojones? Los que explotan creo que han explotado la de la torre. Eso es malo. O también ha podido ser el avión, quién sabe. Pero me han quitado vida a mi torre. ¿Se sabe algo de cuál va a ser el nivel máximo de Phantasy Star Online 2 New Genesis? Ni la más mínima idea. No se sabe nada. Yo imagino que el nivel máximo al principio va a ser bajo. Si es como Phantasy Star Online 2 al principio, puede que el nivel máximo sea nivel 50 o algo así. La experiencia no se comparte, así que es evidente que el nivel máximo no tiene por qué ser el mismo. No se sabe nada, pero si podemos utilizar al Phantasy Star Online 2 de referencia, a lo mejor el nivel máximo va a ser nivel 50. Y luego volver a ir subiendo de ahí otra vez. O a lo mejor el nivel máximo va a ser nivel 100 o algo así. Pero luego van metiendo más subida a ese nivel. ¿Quién sabe? Es que no se sabe nada. Como ya digo, el día 7 o el 8, me parece que es el 7, hay un live stream de... de Phantasy Star Online 2. De la versión japonesa, que ahí es donde usualmente salen las noticias de cosas nuevas. No en América, en un live stream de Xbox, por algún motivo. Pero ahí es donde se espera que digan cosas de verdad nuevas en profundidad. Por eso espero yo, por lo menos. Sería lo normal, de todas maneras. Ahí es donde normalmente dicen las noticias de verdad. Y ahí yo creo que van a decir algo de la nueva clase y del jefe final del episodio 6 que van a sacar en breves. Y el resto del tiempo digo yo que serán cosas del New Genesis. Espero, vamos. Más le vale. Sería lo suyo. Porque vamos, necesitamos noticias concretas cuanto antes. Me he equivocado, ¿verdad? Y ahí es cuando dirán, digo yo. Y tendrán que mostrar algo. Imagino que acabarán... A lo mejor es un poco pronto, pero mostrar algún jefe. Técnicamente ya han mostrado algún jefe. En la presentación, no sé. Pero si pudieran especificar... Lo que importas... Al importar el personaje. Y como que confirmen los trajes y cosas así. Es que han dicho algo como opciones de personalización van a estar disponibles, pero no han especificado. Y ahí está el problema. No sé si van a ser accesorios, trajes, ambas cosas. Solo algunos, todos, la mayoría, la minoría. No se sabe nada. Y ahí es donde están los problemas, entre comillas. Y ahora, supongo que dirán que van a seguir sacando actualizaciones de Phantastar Online 2 original. Aún después de que haya salido el New Genesis. Imagino. Porque dijeron que tenía un plan de 10 años para Who y técnicamente la secuela... O sea, la actualización es un juego nuevo por sí mismo. No sé qué van a decir, la verdad. Pero... Espero que digan muchas cosas del nuevo juego. Me molaría que dijeran fecha, pero a lo mejor eso va a ser ya demasiado. Y espero que, aunque sea mundo abierto, las misiones tengan estructura. Porque el mundo abierto es mucha excusa para... Venga, te ponemos ahí un escenario sin nada. Sí, habrá arbolitos y cosas, pero al fin y al cabo no son cosas que hacer. Prefiero algo estructurado mil veces. Antes que venga. Necesaron haber abierto que es Chopo 200.000 de grande, pero... Pero de qué me sirve si no hay nada que hacer, cara, en ese escenario tan grande. Y se ha puesto de moda. Hacer escenarios en mundo abierto y luego... No funciona. Mira lo que le pasó al Dynasty Warriors. El sistema de combate es parecido. Que hicieron un juego de mundo abierto... Y fue una puta mierda. ¿Por qué hacer el juego hace un mundo abierto? Ahora no tiene sentido. Me diría que, en mi opinión, no aporta realmente nada. ¿Y cuesta más de hacer? Tú metes Rays interesantes y jefes interesantes y el mundo abierto no da igual. Creo que los robots se pueden utilizar por segunda vez a los 6.000... Punticos. Deberíamos estar a punto. Se puede invocar robots, como la defensa de torres 3, pero no lo invoco hasta la segunda parte del combate. Y si son 6.000 puntos. Hasta que no aparezca el jefe de verdad que va a aparecer ahora. Una cosa que sí que me gusta hacer... Es... Esto. Para cuando salga el jefe. Un cañón de partículas. A ver qué tal es el mundo nuevo y todo eso. Parece que va a haber varios... Va a haber varios estilos distintos de... De esto, de... De terreno. Porque se veía bosque típico, pero se veían por ahí montañas nevadas. Imagino que a esas montañas nevadas acabaremos yendo en algún momento. Abre la boquita. Abre la boquita. Y ahora voy a coger el robot ya. Que por cierto, las torres hay que seguir defendiéndolas por mucho... Aprendis que haya. Que ahí está el problema. Que no puedes pasar de las torres. Si pierdes todas las torres, pierdes. Aunque honestamente no tiene mucho sentido. Porque si pierdes las torres cuando estás luchando contra Aprendis, ¿qué más da? Supuestamente lo que has venido a hacer en esta misión es derrotar a Aprendis. No excavar. Las torres estas están porque son los que le dan los recursos supuestamente. Estamos con una especie de taladro gigante excavando bajo tierra. Nuestra meta era llegar a Aprendis. No sé por qué perder las torres no podemos seguir luchando contra él. Se me va a destruir esto. Así que tiraré el láser y ya está. Puta barrera. Esta misión está chula, pero sí. La verdad es que... Esta misión lo interesante que tenía... Vale, este láser es importante. Este láser se carga las torres de una. Hay que romperle... Lo que quiera ser que sea esto. El indescriptible. Y vosotros no salgáis sin avisar. Que ese láser precisamente no le conviene a mi torre. Joder, falló el ataque. Bueno, no importa. La hemos derrotado a Aprendis. Estamos en Berijar. Se muere más rápido. Pero si dejas en paz a los esos exodia es malo. Te la lían. Pero en esta misión... Originalmente te soltaban un drop. En extrajar, evidentemente. No en Berijar lo hecho por hacerla. Por mostrarla. Y ya está. Porque aunque sea en otra dificultad... La estructura del combate es la misma. Aunque dura más. Si me dan algún escube bien... Si no, pues nada. Aquí lo bueno es mirar las armaduras. Si tengan muchos drops. Porque pueden soltar Aprendis... Soul. Que eso... Se paga solo. Es extremadamente caro. En armaduras, por supuesto. En armas, da igual. Pero Aprendis Soul es un arma... Es un alma... Que la verdad es que es interesante hasta el final del juego. O sea, ese alma va a ser relevante siempre. Q2... Ya lo envié a otra. No, sal fuera de aquí. Pero aquí soltaban armas... De 13 estrellas originalmente. Que eran muy buenas. Porque son armas que recuperan el PP más rápido que las armas normales. Y sin embargo... No vamos a poder ver ese arma... Hasta su versión de 14 estrellas. En el episodio 6. O sea que... No queda nada. Vale, pues voy a seguir con la historia. Eso ha sido una persona... Una persona, no. Un Aprendis muerto. Así que eso es bueno. No sé si me he tirado drops. No sé si me he tirado nada. Qué paz. Estaba en Berijar. Pues sea. Vamos a terminar la historia. Pero... Es que... Han metido cosas antes de tiempo. Y han metido cosas muy después de tiempo. Es que todos estos revolsios... Que además mira los pocos que dan. Tendrían que ser... Tendrían que ser sin duda Orbit. Ese arma era bastante buena. Porque recupera más rápido el PP. Entonces puedes estar con otro arma que haga daño. Cambiarte... Cuando no estás atacando al jefe. Cambiarte al Orbit. Y recuperar el PP más rápidamente. Ea. Yo qué sé. Son cosas que de verdad tienen que haber metido. Porque tienen que ver con la jugabilidad del propio juego, macho. Con la forma de jugar. Pero... Pero ea. Terminemos la historia. Y ya está. Por lo menos el primer episodio, quiero decir. Esto lo hemos hecho. Hemos dejado huir claramente a ese enemigo. Todos hemos aportado lo mismo en ese combate. Y ya está. Y hay que matarle no sé por qué aún. ¿Me has visto alguna vez actuar en el escenario? Alguna vez. No presto la mayor atención del mundo normalmente. Usualmente me quedo en la zona de las tiendas para que me den el bufo y ya está. No te voy a mentir. Si fuera la otra canción, no la tuya. Si fuera el otro concierto, sí que participaría activamente siempre. Pero eso no ha salido todavía y espero que salga con el episodio 4. Si hay una cosa buena que tiene que venir con el episodio 4, y creo que es en el episodio 4, es la canción. La canción de verdad. La canción de Arx. No lo tuyo. Perdona, estaba hablando de artistas mejores, no de ti. ¿Solo has visto una retransmisión? Supongo que eso vale. ¿Cómo coño traducirán la canción de Koi Koi? La de la canción de Arx. Es la canción de Arx, el tema se llama así. Ya lo veremos a ver. No hablo con mucha gente, así que dime qué pensaste de la actuación. Eres una gran cantante. Te mueves muy bien. ¿Lo hiciste bien o fuiste terrible? We are Arx se llama la canción, es verdad. Y el baile es el baile de Arx. Lo que importa es el baile, no la canción de Arx. Pero vamos, es Koi Koi. O sea... Terrible. ¿En serio qué era tan malo la cantante? Aunque si soy completamente honesta, no soy una gran fan de todo esto de ser cantante de pop. Siento preguntarte esto, no sé, aunque alguien me piropee, o sí, me diga lo bien que lo hago, lo que hago no se siente real. Es como si otra persona que estuviera haciendo todo esto y hubiera tomado el control de mi cuerpo. A veces me pregunto, ¿quién es esta persona que está en el escenario que todo el mundo está mirando? No me cuentes tu vida. ¿A quién es a quien están animando? Pero la música en sí misma. Eso es diferente. Mi voz no importa. Lo que importa es que la música viene de dentro de mí. Pero la música en sí misma... Eso es distinto. Mi voz no importa, lo que importa es la música que sale de mí. Sí. Hadred realmente le gustaba escucharme cantar. Sí, a Hadred realmente le gustaba escucharme cantar. ¿No decías que no lo conocías? No entiendo quién realmente soy. Pero... No entiendo quién soy realmente. Pero siempre me ha encantado cantar. ¿Ok? ¿Vamos a matar dragones o...? No entiendo ni siquiera... No entiendo ni siquiera. No entiendo ni siquiera. No entiendo ni siquiera. Hadred... No necesitas salir. Y eres una oafo de blanco. Entonces entiendo por qué lo haces. Pensabas que lo haces para mí. Pero lo haces sin preguntarme primero, ¿cierto? ¡Idiota! No creo que lo haces algo tan estúpido. No nadie te pidió esto. No nadie quería esto. Pero ¿crees que yo no puedo decir algo? ¿Crees que yo no puedo decir algo? ¿Crees que yo no puedo decir algo? No, solo haz mentiras de mí. ¿Qué si la misión era riesgo? ¿Qué si pudiera morir? ¡Es nada que no puedo hacer, tío idiot! ¡Soy más que tú! ¿Por qué crees que tú no puedes ir así? ¿Qué? ¿Crees que solo porque eres enorme estaría bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo seguir adelante. No puedo seguir adelante. Eso es mi regreso. Esta historia es porque sí. Se pone a gritarle algo así. ¿Por qué me da igual si puedes escucharme o no? Eh, Hadred. Idiota, siempre he sido tan egoísta y testarudo porque tú sí que os conocíais, pero no me lo has contado por qué. Ah, qué importa. Eh, a lo mejor es un fallo de traducción. Yo qué coño sé. Eh... Pero escúchame... Joder, qué mierdas, decía. Que el... Que qué más da, que nadie te pidió que te sacrificaras por mí. Nadie quería esto. Que da igual que la misión fuera peligrosa. No era una misión, era experimentación humana, creo. Da igual. Nadie te pidió que te sacrificaras por mí. Da igual que la misión fuera arriesgada. Puedo manejarme. Soy mayor que tú, porque seas más grande. ¿Piensas que va a estar bien? Tontunas. De antro, perdónale, nunca. Y yo tengo que... Con lo que hiciste, ahora los arcs van a por ti. Y no solamente los arcs, sino también los fotoners. Que eso es la clave. Pero sí. Que eres tonto y que te voy a matar, porque sí. Eh, perdón, casi lo pongo en casual. Pero es... ¡Ea! Pero si experimentan en él, solamente puede volverse loco, que es lo que le ha ocurrido. Si experimentan en ti, podrías haber muerto. Así que eso. Kuna, joder. Te he estado esperando. Oh, no. No necesito nada personalmente de ti. Solamente soy la mensajera. Porque estamos en Andusia y esto es territorio tuyo, por algún motivo. Vives aquí. Esa chica Kuna me dio un mensaje. Esa chica Kuna me dio un mensaje. Dice que quería que ella iba a ir por su cuenta para preparar las cosas. Rela estaba sintiendo algo también. Así que estaba por ahí, se fue por ahí corriendo. Soy la única que no, en realidad. Aunque no me importa demasiado. No estoy realmente interesada en darme cuenta o en descubrir qué está pasando aquí. Solo puedo decirte que lo que ocurra seguramente sea duro para ti y para esa chica Kuna. Aunque eres una persona con una buena naturaleza, lo cual probablemente sea un problema para la chica. No te superas tanto. Tienes una cara bastante fácil de leer. Porque lo que es hablar... Tienes algo que superar, así que estará bastante dentro allí. Bastante en la profundidad. Si quieres ayudarla, sea mejor que te des prisa. No tengo... No voy a entrometerme en estos asuntos. Que... Que no debería haberme enrollado tanto, que vais a buscar a esta. Deberías irte, yo voy a... No importa. Supongo que como soy una de las pocas que sabe lo que está pasando... Supongo que es mi deber rezar por tu seguridad. Solo es un cromedragón. Tampoco es para tanto. Ah, Rela era el otro dragón. Vale, sí, el otro... En estas misiones, como hemos hecho la misión de emergencia, siempre tendrán dimates y trimates en esas misiones que... ...rellenan el inventario de tonterías. ¡Ay, Dios! Se me ha olvidado cambiar los scoops, ¿a que sí? Luego los cambio. Cosas... Darle de comer al mag siempre es bueno y ya está. Y vamos a terminar ya. Los Falzpan y los Draconian están luchando por el camino. Eh... Están... Excitados por la batalla, así que puede que vayan a por ti. Sí, podrías apoyarles. La idea es no matar a los Draconianos. Técnicamente es una raza inteligente, etcétera. Intentaré no pegarles por accidente. Pero si se mueren no es culpa mía. Gracias por tu ayuda. De hecho, a veces el mag puede matarlos, así que... Siempre es entretenido. Nuestros hermanos están luchando en otra parte. Luchando contra los Falzpan. Ayúdales también. Y cuidado, no me mates porque técnicamente va a seguir el tío. El enemigo está en el mapa. Y puedes matarlo después sin querer. Y si los matas te dan menos puntuación al final de la misión. Por lo tanto, peor resultado de misión. Y vamos a por el rango ese siempre que sea posible. Odio no tener que matar a gente. Los daños colaterales son comunes. Sobre todo si tienes que matar a esos enemigos utilizando magias. Con área de efecto y esas cosas. Por suerte voy con el palo que puedo pegar cuerpo a cuerpo. ¿Esperas que el nuevo Phantasy Star Online 2 tenga un casino? Imagino que sí. Desde Phantasy Star Universe siempre hay casino. Claro que eso solamente son dos juegos de referencia, pero... Los casinos siempre son buenos. O por lo menos que haya minijuegos de algún tipo. Si vamos a tener una ciudad nuestra, espero que pongan cosas. Uy, perdón. Cuando veo letreos en la parte de arriba de la izquierda suelo saltarlos. Deberías avanzar luchando junto con los draconianos, sí. Es que no puedo ver letreos arriba de la izquierda y no saltarlos, eso. Lo normal. Dame el punto de defracción. No. ¿Se te ocurre invocar? A los pesqueñines. No. Vale. No te cruces por mi camino. Menos mal que no se ha muerto. Esa técnica de movilidad hace daño. Y usualmente ponen menos nivel a los... Ah, no. Le han puesto el mismo... Sí, ves. Le ponen menos nivel. Tienen nivel 36 los draconianos. Los puedes matar por accidente hiper fácil. El cate de lanza por lo menos tiene nivel 60. Como debería tener. Muérete. Se ve hijo de... Muérete ya, anda. Que no quiero hacerle daño al otro sin querer. Como estoy haciendo ahora. Oye, que tengo prisa. Que no tenemos todo el día. Gracias que la misión estaba por tiempo también. Puede ser. Apreme la puerta. Somos distintos pero podemos luchar juntos. Cualquier adversidad podemos bla 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 bla. Tú también eres nuestro hermano. No importa lo que ocurra. Nuestro vínculo continuará para siempre. Salvo que me hubieras matado sin querer. Que es una posibilidad real. Si hubiera hecho ataques de rayos a lo mejor me lo cargaba. Por eso no he hecho ataques de rayos. Yo creo que aquí si hubiera matado a draconianos aparecería algún enemigo más. Porque si no, no tiene mucho sentido este territorio así llano. Pero no he matado a ninguno que yo sepa. Y yo creo que basándose en esta misión hicieron el time attack este cansino de no matar draconianos. Qué asco de misión. No. 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 Oye. A buenas horas. Pensaba que ya estarías luchando. Pese a saber por qué Exactamente todavía Incluso así, me siento que nos juntamos muy bien Nosotros nos juntamos en los momentos de felices y desgraciados Nos complementaron las piernas de los enemigos Nos siempre tenemos Pero como puedes ver, puedo manejar las cosas bien en mi propia forma, así que no tienes que preocuparte de mí más. Es hora de cerrar el libro sobre esto, Hadrid. Lo haré para ti. Lo haré rápido. Tranquilo y tranquilo. Justo como un asesino debería. Pero quiero que te sigas en una última rampa. Una tempestad que se mueve nuestro cuerpo. Tu audiencia puede ser solo los dos de nosotros, pero aún deberías ser brillante, intensa y brillante. Tú y yo vivimos en las sombras. Todos los registros de nosotros están cerrados. Así que asegúrate de que los de aquí para verte te recuerden a ti toda la eternidad. Eso es lo que significa ser un celebridad. Es lo que me deseo. Y lo que has ayudado a obtener. Como hermano Kunna, tienes que asegurar que permaneces en nuestras recuerdos. Uf, pues... La historia esta, ¿no te crees que me acordaba tan bien de ella? ¿Y es la tercera o cuarta vez que debo hacerla? Ah, y este es el número cero secreto del Concilio de los Seis. Porque, por supuesto, el Concilio de los Seis no podrían ser solo seis personas. De verdad. Tiene que haber un número secreto. ¿Tú no decías que además no combatías tan bien? Hola, Hadred. Ah, sí. En esta partida especial puedes subir al tejado. Eh... Antes que dijo no conozco tan bien a Hadred, a veces... No, nos criamos como hermanos. Ah, no vueles para arriba. Eso es trampa que ahí no llevo. Ah, bueno, sí. El combate era más difícil. Ahora sí que hace los ataques que debería hacer. Un Chrome Dragon. Que se salta la mayoría. Au. Que la verdad me vienen mejor porque la verdad... Muchos de ellos están más estáticos. Excepto cuando subo al techo. Eso me toca la moral. La primera norma de las animepoieses es que nada puede ser muerta lo que parece. El Concilio de los Seis, por supuesto que son siete. ¿Cómo no iban a ser siete? Si no más. Y son los más mandamases del todo todo. Excepto que no lo van a ser, por supuesto que no lo van a ser. Ay, tú, puta madre. Odio esas collejas. Cuando estoy con Teker, con One Lovers, no puedo esquivar bien porque no he cogido frames de invencibilidad con nada. Y me como todos los ataques. Estate quieto un momento y no subas a los cielos. Gracias. Mejor. Pero he dicho más cosas, pero vamos. Que básicamente nos criamos como hermanos. Crecimos juntos. Lloramos juntos. Lo pasamos bien juntos. Pero no te conozco apenas. Y que este es el número cero secreto del Concilio de los Seis. Aunque dice que en realidad no es muy buena luchando. Y que te mataré pacíficamente. Porque tú y yo siempre luchábamos en la oscuridad. Y todos los... Todos... Bien, menos mal que hay una pausa. Y todos... Luchábamos entre las sombras. Te mataré, ya digo, pacíficamente como una buena asesina haría. Y es bueno que no tengas voz a veces para... Porque yo entiendo lo que quieres decir y cosas así. Eh... ¿Está diciendo algo? ¿O te está llamando? Eh, sí. ¿Por qué no? Hagamos lo más personal. ¿Qué intenta decirme, Hadred? Vamos. Todo muy dramático. Ah, sí, que habla. Se me había olvidado que podía hablar. He hecho que cante la canción otra vez. Así que ahora aprendes a hablar y ser la única frase que dices. Realmente eres estúpido. Te cantaré todas las canciones que quieras. Porque he tenido que matarlo. Ah, te cantaré cuantas canciones quieras. Aunque solamente seas de público tú y yo. Dad, Hadred, no te ocurra dormirme. Esta canción es para ti, solo para ti. Y entonces... I'm thinking you, but can you hear me? Mmm. I'm asking why, here's my song. But I'm singing it broken here. If I could, I turn around. And you'd be standing there. How could it be we were so close, but... Now you're nowhere to be seen. I'm loving you, but can you be... Transición hacia los créditos. Hay créditos por cada episodio. Cada episodio es una historia, aunque se dejan cosas preparadas para el siguiente, pero bueno. A ver, aprovechemos esta oportunidad para ver si recuerdo la mitad de las cosas que ha dicho. Ah, sí, te mataré... Te daré muerte rápida y pacífica. Que podría a lo mejor haber explicado porque si no te van a seguir persiguiendo el resto de gente. O sea, Arx y... Y... Y estos, y los fótones. Pero bueno, sí. Y... Poco más. Ah, sí, lo único que dijo... Ah, sí, ah, pero lucha con todas tus fuerzas. Como somos espías y esto, los registros nuestros están borrados. Es como si fuéramos invisibles, como si no existiéramos. Pero quiero que luches con todas tus fuerzas para que esta pelea quede grabada en nuestras mentes. Por lo menos, aunque solo sea en la mente mía. Del personaje y de ella. Y es lo insultante es que no me acordaba de la mitad de las cosas de este capítulo. Pero vea. No sé, a mí el capítulo ese no me dice gran cosa. La verdad es que es todo tan ridículo. Pero vamos. Lo mata con la canción, sí. Estos son créditos. Hay que ver créditos en cada episodio, así que voy a saltarlos. Pero es muy melodramático porque sí. En realidad los puntos creo que ni siquiera era hacerme daño o perder vida. Creo que era no matar draconian, sí, ya está. Pero bueno, vale. Rango ese gratis. Y vamos a terminar ya que se va haciendo tarde. Pero bueno, había que hablar del New Genesis que es mucho más interesante que el dragón, la verdad. No sé, a mí lo del dragón tampoco me dice nada. He dado la misión de Hadred como completada, vamos. Y con eso la serie de eventos problemáticos llega a su fin. Supongo que es caso cerrado, Hadred puede teletransportarse. Podías haberlo ocultado en algún sitio. Y tú haber dicho, la misión está completada. No es que hayamos enviado ninguna muestra de su cadáver, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y sabes qué voy a hacer a partir de ahora? Lo mismo que hago siempre. Es que toda esa misión no tiene puto sentido. Seguiré con mi carrera de cantante y la carrera extra que nadie sabe. O sea, no va a cambiar nada. Esta misión no ha cambiado nada. Pero a partir de ahora voy a dejar de hacer lo que me digan que haga. Voy a empezar a pensar por mí misma. O actuar por mí misma. Eso es malo para un espía barra asesino. Pero al principio todavía tenemos algo de trabajo que hacer. Hay otros dragones que están básicamente descontrolados. Por ahí, tendremos que ayudarles a que pasen a mejor vida. Sabiendo por lo que están pasando. Pues han vuelto locos por los experimentos estos raros. ¿No hay ninguna otra opción que no sea matarlos? ¿Eh? ¿O si por mí? Hader siempre hizo lo mejor que pudo para ayudarme. Así que quiero ayudar a otros también. Me siento en deuda contigo. Las palabras no pueden expresar mi gratitud. Todo este capítulo, todo este capítulo, tenían que haberlo puesto antes de la batalla contra Darfalz. La batalla de Darfalz es el final. Es el final lógico de este capítulo. Esto corta mucho el rollo. Pero por lo menos déjame decirlo una vez más. Gracias. Gracias por ayudarme a enviar a Hadred off. Gracias por ayudarme a enviar... A despedirme de Hadred, vamos. Pero a matarlo. Estás en medio de la plaza para cambiarte el traje así tan fácil. Nunca me olvidaré lo que has hecho por mí, aunque tú te olvides. Ah, mira. Entonces no pasa nada que hubiera olvidado algunos detalles de esta historia. Voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que la próxima vez que nos encontremos esté allí para ayudarte. Y aquí te daba su tarjeta de poder invocarla en las misiones. De todas formas, el último capítulo, usualmente de las historias, de los episodios, sirven para preparar un poquito el siguiente episodio. Y eso es lo interesante. Y esto es lo interesante. Gracias por venir. Deseo hablar contigo de varios eventos que parece que están ocurriendo alrededor de un punto focalizado. Según mis análisis debería estar por aquí. Y este es probablemente el mejor personaje de la historia. Aunque más por los memes que por otra cosa. ¿Puedes oírlo, Sion? Por lo menos mi conocimiento me ha llevado hasta aquí. Supongo que todavía es demasiado pronto para poder verte. Técnicamente puedes ver a Sion cuando quieras, pero eso no es un detalle que deberíamos saber. Aunque no esta forma de Sion. Quiero entenderte, pero parece que todavía no soy capaz de eso aún. No me gustaría cabrearte, así que es mejor que me vaya por ahora. ¿Qué crees? ¿Me ha oído? Debo expresar mi gratitud hacia ti. Es gracias a ti que he sido capaz de entenderla mejor. Todavía no sé por qué hace lo que hace, pero espero el día en el que todo se vuelva claro. Espérate sentado. Lo que viene siendo Sion. Explicar, explicar las cosas no las explica. Mi nombre es Luther. Soy el director del Void Aparatus, que todos los llamas el laboratorio. Mi nombre es Luther, soy el director del Aparato del Vacío, el Void Aparatus. Lo que vosotros llamáis el laboratorio, así es más fácil de recordar. Puede que nos encontremos de nuevo. El laboratorio del que hemos estado hablando. Experimentos chungos con gente chunga. Crear dragones que salen locos, etc. Puede transportarse. No puede verme. Incluso mi voz tampoco le llega. Sin embargo, o sea, tampoco puede oírla. Sin embargo, es consciente de mi presencia. Es por culpa suya o es por causa suya que he confiado todo. O he puesto toda mi confianza en ti. Tengo que librarme de todos los... De todas mis conexiones, mis contactos, mis... Tengo que librarme de todas mis... Mis lazos con él. Sin embargo, es mi existencia, para empezar, la que le... La que le alteró, la que le... Lo hizo ser como es. Lamento todo lo que te haya causado esto. Debe ser una molestia para ti. Y toda la molestia que te haya ocasionado, vamos. Así que ese es Luther, el líder de los Photoners. Recordad la palabra Photoners, pero el juego ya se encargará de recordaros Photoners... Muy a menudo. Ante la duda, son los Photoners, y ya está. Hablando de forma estricta, él realmente es la única persona que ahora mismo podría ser llamado un Photoner. Pero sí, tienes razón. Los otros investigadores se llaman a sí mismos Photoners, porque desean serlo. Primero liberan a Elder, y ahora el Draconian Artificial se ha ido. Todo eso ha debido fastidiarle o hacer que... fastidiar sus planes lo suficiente como para hacer que aparezca. Y para pensar que la primera persona con la que interactuaría sería precisamente esa persona, nosotros, no puede ser coincidencia. No me importa, solamente quiero vengarme de la persona que fastidió mi vida y la de Hadred. Kuna, tu amigo o tu amiga esta es la clave, lo entiendes, ¿verdad? Voy a hacer esto a mi manera. No tengo intención de... ser... de... de... de ser amigo tuyo. Kassra del Concilio de los Seis, o debería decir del Trío de los Héroes, que para el caso es lo mismo. Además, ni siquiera es el Kassar original. De todas formas, asumo que tú lo entiendes. Sí, lo entiendo, Kuna. Una vez que se termine todo esto, puedes hacer conmigo lo que quieras. No sé a qué se refieren, pero vale. Ese era nuestro acuerdo. Y considerando los riesgos que estamos tomando, o que estás tomando... ...pretendo mantener esa promesa, ¿no? ¿Qué cojones estáis hablando? Pero vale. Odio esa cara tuya de acepto todo. ¿Qué estás tramando? O bueno, ¿qué es lo que persigues? ¿Ahora mismo o lo mismo que tú? Bueno... Además, no le debías un favor a Kassra. Ahora ya no te sigo, Luther. Eres la persona que yo... ...poesía. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. El primer episodio completado. Ahora... No, espera. Ah, sí. Tendría que... Si lo pongo en... No terminadas... Podemos ir al episodio 2 aquí directamente. Pero el episodio 2 son solamente 6 capítulos, o sea que es más corto. Y el episodio 3 creo que son menos todavía, incluso. Tengo que cambiar del otro menú. Pero los otros dos episodios son más cortos. El primer episodio definitivamente es el más largo de todos. Si me dejan mirar las misiones. El episodio 2 son 10 capítulos. El episodio 1, perdón. El 2 son 6. Y el 3... 4. O sea que al fin y al cabo, el episodio 2 y el 3 son igual de largos que el 1. El solo. Aún así hay algunas misiones en el episodio 2 y 3 que son largas. Hay una mision en el episodio 2 que es larga de narices. Pero por lo menos es una misión. No es solamente diálogo, 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 diálogo. O sea que... Más entretenido es. Y definitivamente es una misión que está bastante bien. No recordaba haber hecho esta misión, pero entregaba que era. Eh... Nada. Nada. Eso es todo. Ahora sí, ya por hoy. No sé si he completado algún logro en algún momento. Ah, pues sí. ¡Ah! He hecho cosas de Summoner. ¡Ay Dios! Todos los niveles que subí no cogí las... No cogí las ventajas. Pues bueno, ¿por qué no? Conseguir armas distintas de distintos tipos. Eso es bueno. Y subir... Ah, claro. Subí la clase de Summoner al máximo. Así que eso es bueno. Mira, Starhems que me llevo. ¿Cuántas tengo ahora mismo? 797. Compré alguna chorra. Intenté tirar el Scratch este y no conseguí una puta mierda. Tire 10 por tirarle. No tenía que haberle tirado. Pero bueno. Eh... Solo 3 scoobes. Ah, sí. El resto no era nada. Vale. Pues nada. Se acabó. El próximo día más. Pero Phantasy Star Online 2. La semana que viene no hay ninguna misión así interesante. Puede que continúe con la historia. Puede que ya veremos. Y... Con persona. Esta semana habrá definitivamente algún live stream en algún momento. Nada más. Phantasy Star Online 2. A verla dentro de dos semanas sería lo interesante que pueden que se hagan cosas nuevas. Hasta entonces. Las misiones de emergencia. No dan recompensas muy valiosas. Es más valioso hacer Ultimate ahora que misiones de emergencia. O misiones de urgencia. Lo cual le quita bastante el sentido. Si es una misión que solamente puedes hacer por tiempo limitado. Que tenga sentido hacerla. Que tengan recompensas buenas hacerla. Pero que sabré yo. Ah, por cierto. Una cosa. Hay una campaña ahora mismo de que han anunciado el nuevo juego. Entonces. Por loguearse. Dan cada día 500.000 de experiencia. Y si te logueas una semana entera. Te llegan a dar 5 millones en total o algo así. Van dando... Dan más por meterse varias días seguidas o algo así. O sea que... Están dando cositas por entrar al juego. De hecho. Han dado 100 DSG. Y el baile este nuevo que hice. Que... Lo he perdido de vista ahora. No es un baile. Es este. Esta animación. La han dado gratis a todo el mundo. Porque han anunciado el juego. O sea que... Oye. Han dado cosas. Ir a coger cosas de recompensas. Entrar al juego. Maldita sea. De hecho. Si estáis en alianza y no habéis entrado en mucho tiempo. Dan más recompensas todavía. A todos los de la alianza. Incluido a sí mismo. O sea que entrar por dios al juego. Y meteros en alianza. Y eso. Venga. Se acabó. Nos vemos el próximo día. Que será uno de estos de esta semana. Venga. Se acabó. Adiós. Nos vemos el próximo día. Adiós.